Habían videos que llegaban a los mil dólares, dos mil dólares. Cuando yo pedí ayuda a alguien, parecía que esa persona puso su cuenta y me hizo como que la jugada. Se conoció creadores de contenido que sí son bien montados. Yo le digo a mi mamá, mamá, me duele. ¿No serás embarazada? ¿Cómo voy a ser embarazada si yo todavía no hago esas cosas? Yo le dije a mi mamá, mamá, me voy a hacer una lipo. Y una amiga de mi mamá, días antes de mi operación, se muere porque se hizo la lipo. Y mi mamá me dijo, ¿qué te vas a hacer? Porque si tú te mueres, ¿quién paga la casa? Y mi tío me dice, ¿sabes qué, hija? Bueno, te comentaste que tu papá falleció. Le dio un paro cardíaco fulminante y murió en la madrugada. Lo primero que hace mi vieja es abrir la puerta y abrazarme. ¡Hasta ahora no sé si está puerto de verdad! Buenas, bienvenidos a otro episodio más. Una señorita me acompaña esta vez. Una señorita de la internet, reina del Facebook, reina de la viralidad. ¿Qué tipo de viralidad? La viralidad de su día a día, porque ella relata casi casi toda su existencia. Con ustedes, la señorita, Rosana Molina. ¡Yay! ¡Yay! ¿Cómo estás? Con gusto, Tala. Gracias por invitarme a tu podcast. Oye, nos conocemos y no nos conocemos. Sí, es verdad. Solo te nos hemos visto dos veces en la vida. Pero yo siempre escuchaba de ti. Y yo también sabía de ti por Brian. ¿Por Brian? Claro, por Brian. O sea, ¿me estás diciendo que nos une Brian y Steven? Se están ahí unidos. No entiendo por qué se separaron. Porque Tala me abandonó, me dejó. No lo abandoné. Es que lo que pasa es que vinieron muchas cosas juntas. Fue de matrimonio y mi cabeza se fue al diablo. Y ya vino proyecto tras proyecto y al final tuvimos que separarnos un ratito, ¿no? Al final le hiciste una patadita de luz. Yo tengo que parir un... ¿Lo cambiaste por Mateo? No, es que no, al revés. Mateo me dijo, me has cambiado por Brian. Era al revés. Mateo Reoleca me dijo, ¿me has cambiado por Brian? Dije, no, no, no. O sea, siento que se pelean por mí. No, que quién no se va a pelear por Jorge Talavera, por favor. Pero creo que lo voy a incluir en otra cosa que por ahí tengo ya. Ya se van a enterar de cositas que se vienen para el 2024. Ah, ok. Que es posible que todo regrese. Ahora me lo vas a robar. O sea, yo que lo estoy recuperando, tú me lo vas a quitar ahora. Pero por las mañanas nada más, por las mañanas. Ah, por las mañanas. Me va a pasar lo mismo que mi viejo, entonces. O sea, junto con lo que estaba recuperando, claro, se va. Oye, ¿tú tienes un millón en Facebook? Tenía. Me bajaron la página. Me bajaron la página. Ahora recién me voy a llegar a los 200 mil. ¿Cuántas veces te han bajado la página? Una vez nada más. ¿Por hablar de que ibas a sacar OnlyFans? No, bueno fuera. Bueno fuera, nunca dije que ibas a sacar OnlyFans. Creo que el video que hice lo confundieron como que se estuviera ofreciendo algo sexual. Ok. Y Facebook dijo, no, esta chiquita está prostituyéndose. Eso fue un mito, ¿sabes? O sea, se corrió la voz de que ibas a sacar OnlyFans y todo el mundo como que comenzó a pasar esa voz. ¿En serio? Era como una noticia, sí. ¿De verdad? Pero no noticias entre los grupos de hombres, no, a eso no me refiero. Me refiero a noticias dentro del mundo del entretenimiento. ¿Qué hablas? Y dije, ¿qué? Yo me vengo a enterar eso. Sí, sí, sí. Ah, me encanta. Bueno, lo sacaré entonces. Gracias por la... No hay publicidad mala. No hay publicidad mala. Así que por eso estoy yendo al gym yo para sacar OnlyFans de verdad ahora. Ahí está. Me gusta eso. Por supuesto. Ahora. No, mentira, me revienta. Te hackearon la página de Facebook con un millón de seguidores. Te lo eliminaron. Simplemente Facebook dijo, ¿sabes qué? No, esto no va y fuck it. Y ya. Volviste a abrir otra página. Volví a abrir una página. Como madre luchadora que eres. Como madre luchona que no se da por vencida. Así es. Y ahorita ya recién lo estoy moviendo y voy 200, casi 200 mil. Bien, bravo. Y mamá, mi mamá, mi mamá es el éxito, la verdad. Mamá. Ok. Entonces son los videos que yo hago donde la gente le gusta y los comparten y reviéndose. Supongo que le debe de gustar mucho por cómo es ella, ¿no? Claro. Es la manera en cómo trata, en cómo enseña. Es muy peruana. Pero a la vez también cae hate. Ah, entonces hay gente. Es como que es público dividido. Le gusta y hay gente que no le gusta. Pero es que el Facebook también es una cuna de hate. Sí, claro. Pero yo creo que desde antes de empezar en Red ya estaba preparada para eso. Ahora, ¿por qué decidiste entrar a Facebook? O sea, ¿qué fue lo que en verdad te dijo? Pucha, tienes que moverte. Tienes que hacer cosas en redes sociales. En redes sociales. Yo lo conté hace muchísimo tiempo. Hubo una persona ahí que me dijo, oye, eres muy chévere. ¿Por qué no te metes a redes sociales? Ok. Y obviamente, para meterte a redes sociales tienes que tener algo definido, ¿no? En ese tiempo, te hablo del 2018, 2019, estaban haciendo sketch. Estaban haciendo sus tutoriales. Cada uno tenía su grupito de gente con quien grababa. Y en ese caso, yo que era mujer, veía todas las chicas pues con su... Todo lo que es típico de chicas. Claro. Entonces, yo, uno, no tenía cámara. Dos, no tenía un team con quien grabar. Tres, no soy tan femenina. Entonces, dije, ¿qué puedo hacer? Y la persona me estuvo insistiendo como tres meses seguidos. Pero métete, pero métete porque hay plata. Me decía, métete porque hay plata porque la vas a romper, que no sé qué. Y yo, obviamente, como toda luchona, decía, no me voy a meter en las redes sociales a jugar cuando realmente tengo que generar dinero. Porque tenía su hijo. Claro, tenía mi hijo, tenía mi familia encima. Entonces, no podía arriesgarme de renunciar y empezar en redes. Y luego me dijo una vez más, va a ser la última vez que te lo voy a decir y de ahí ya nunca más. Me lo dijo, habrán pasado como tres meses más. Y yo dije un día en mi casa, ay, me voy a crear mi página de Facebook, a ver qué tal. Y me creó mi página y empiezo a subir como que mis memes, pero conmigo misma. O sea, con mis fotos. Y luego, un día hago un video de cocina, cocinando yo sola a Chaufa. Y se hizo viral. Y el segundo video que yo hago es uno de tallarines verdes donde ya sale mi mamá. Porque ella había visto el primer video. Y ella entra en chacotería, en personaje conmigo igual. Y se hizo viral y reventó. Y en menos de tres meses llegamos al millón en Facebook. En menos de tres meses, rapidísimo. Sí, rapidísimo, rapidísimo. Y obviamente yo subía videos una vez al mes. Y yo no sabía que se podía. Yo no sabía cómo monetizar en Facebook. Claro. O sea, la persona me dijo, sí, puedes sacar plata. Pero nunca me dijo, ¿cómo? Totalmente tiene idea. Claro, y después yo cuando después yo me di cuenta de dónde se podía ver todo eso. Habían videos que llegaban a los mil dólares, dos mil dólares. ¿Cada video? Yo, sí, un video. Y entonces sí, era como que, ¿y esa plata? Y esa plata no sé, pues nunca no. Igual creo que también en su momento, cuando yo pedí ayuda a alguien, parecía que esa persona puso su cuenta y me hizo como que la jugada. O sea, otra persona, claro. Entonces, luego ya creo que eso se solucionó porque entré a una agencia. Me ayudaron con eso y luego ya todo se formalizó chévere y de ahí ya empezaba a ganar. Pero ya subía yo videos una vez al mes. O sea, yo no tenía las mismas ganas porque es cierto eso de que cuando tú haces las cosas por amor al arte y otra cosa cuando lo haces por obligación. Pero subir un video al mes es bien poco, ¿no? Es bien poco, pero lo que se viralizaba. Yo lo hacía por eso. Yo decía, no, ¿para qué? Es que como yo no sabía cómo era el movimiento de redes, entonces diciendo con un video al mes es suficiente porque ¿para qué los voy a acumular de tanto? Imagínate, ¿ves cuánto plata hubiera hecho en ese momento? Imagínate, pero ¿llegaste a ver plata de Facebook después de toda la regularizada? No, sí, claro, lo tuve, pero ya lo empecé a ver cuando yo ya subía dos videos a la semana, tres videos a la semana. Ya no en su momento cuando un video pues llegaba como a 10 millones, ¿me entiendes? Claro. Y luego ahora que ya no subo videos. Yo entendía que tu fuente principal de ingresos era Facebook. Ah, de todas maneras, sí, claro. Pero no, en su momento no. ¿Y a la par otra cosa más o solamente en redes sociales? Solamente ahí trabajaba y empezaba a hacer videitos porque yo sabía que estaba la plata ahí, pero no la tenía, no me llegaba. Y como yo no sabía eso, como no me enseñaron del todo, completo, dije, ah, bueno, ya menos, ya menos, tú estás siendo viral, pues, ¿no? Claro, aunque sea. Claro, aunque sea, me estoy como que moviendo en redes sociales y ahí fue donde ya llegaron otros influencers donde me decían, no, oye, tú eres la que cocina con su mamá, oye, qué chévere, oye, el otro. Entonces, eso mismo siento hasta el día de hoy. O sea, es raro, porque todo fue muy rápido. Cuando me dicen, oye, yo te he visto, no sé, pues, en TikTok cocino con tu mamá, o tu mamá te putea. Sí, soy yo. Tú eres la que no sé cocinar. Sí, soy yo. Ah, qué chévere, me encantan tus videos. Y yo, chévere. Pero no siento como, porque yo te digo así, hablando entre nos, he conocido creadores de contenido que sí son bien votados. ¿Bien votados? Con dos videos virales. Son bien votados. ¿En verdad? Bien votados, te lo juro. Y es como, ¿qué tienen esos pendejos? ¿Pero creadores nuevos o ya antiguos? No, ya creadores antiguitos. Ah, ¿en serio? Es por eso que, no sé si tú te habrás dado cuenta con la única persona que yo me junto para hacer contenido como tales con Brian. Sí. Con otros creadores de contenido, no. No, porque tú que estás en ese mundo hace muchísimo tiempo, sabes que hay gente también hipócrita, pues, ¿no? Doble cara también. Creo que hay una buena cantidad de gente hipócrita en el mundo de redes sociales, ¿no? Hay muchísima. Entonces, es mejor mantenerse ahí. Claro, conocerle su colaboración, es como que, ay, ya bacán, pero ahí nomás. No irme a tonear, no compartir, porque ya yo sé cómo son y porque como se escucha por ahí lo que hablan entre ellos, es mejor mantenerte alejado. Porque claramente con Brian, Steven, es diferente porque él es tu amigo. Claro, él es mi amigo. Y sabes cómo es de verdad. Yo sé cómo es, él sabe cómo soy, él ha escuchado las cosas que se ha podido decir también, y es como que dice, oye, no, ahí nomás. No él lo ha visto a ver si se junta con gente, o creo que también tiene un grupito, pero también como que se alejó de... Pero son, por lo general, grupos de comediantes, ¿no? O sea, Guillermo Néa, de todo. Exacto, porque en redes sociales es eso, ¿no? Están los youtubers, están los comediantes, están, este, bueno, las chicas que hacen contenido. No encaja, pues. Yo voy a dónde, no, me junto con Brian nomás. Con Brian, nada más. Claro, pero ni salgo tampoco con él, o sea, yo en mi casa, con mis perros, ¿no? Hago mis tonos ahí, quiero tomar un pucho con mi mamá. O sea, tú eres bien familiar. Yo soy bien solitaria, exacto, soy bien familiar. ¿Pero sí tienes amigas de la vida, de colegio, que no salen en redes sociales? No. ¿No tienes amigas? Tengo solamente una mejor amiga. Ok. Tengo una sola mejor amiga que la conocí en el camino, pero que no tiene nada que ver con redes sociales, que se volvió muy pata mío y es ella la única que tengo. Pero tampoco es compartimos tanto, no es como que, oye, ¿estás bien? Sí, hay que vernos ya, ya está. Pero nos vemos, ¿qué? Una vez al mes, ¿me entiendes? No tengo tanta... Oye, qué triste, no tengo amigos. Yo estoy a punto de llorar. Me da mucha pena lo que he escuchado. No, te lo juro que no tengo amigos, ¿verdad? ¿Te estás bien? No, sí, claro. ¿Quieres agüita? No, porque no me voy a llorar. No, sí, sí, o sea, no, de verdad sí. Creo que antes era muy, muy amiguera. Ya. Pero obviamente es la típica como que todo el mundo son mis amigos, pero al final no, pues no. Entonces creo que ahora, conforme ha ido pasando el tiempo, yo también me alejaba. O sea, yo también soy el tipo de persona de que digo, ya, ¿qué salir a comer? Ya, y luego me entra la flojera. O sea, tú eres un poquito falla, ¿puede ser? Soy bien floja, te lo juro. O sea... Bueno, una vez al mes un video de Facebook, ya me hice todo, ¿no? Pero lo que pasa es que a mí me da como que el proceso de alistarte, el proceso de arreglarte. Ya, mira, estoy en medio camino y ya digo, ¿sabes qué? Mejor me voy a dormir, ¿me entiendes? Claro. O ¿por qué no pedimos algo en la casa y comemos? Pero, este, yo sí también soy consciente de que como la mayoría de veces es como que, ya, sí, sí, y luego pasa algo o me gana la flojera o es la edad. No sé qué debe ser o la menopausia. No sé qué será que ya no salgo. O sea, no, prefiero estar tranquilita en mi casa. Tranquil, en paz. Claro, ver algo, comer algo. ¿Con tu hijo? Claro, con mi hijito. Aunque también él se va a ver la tele afuera o está con sus amigos jugando en el celular y toda la onda. ¿Cómo es la relación con tu hijo? Es muy chévere. Somos muy patas. Y siempre he escuchado comentarios y tú vas a ser papá, ¿no? Sí, vas a ser papá. ¿Cuánto tiempo tienes ya de embarazo? Ella, eh, ¿yo? La esposa. Ella va a dar a luz el 20 de marzo. O sea, ahorita. Ahorita. ¿Estás preparado para...? No, porque me ha dicho el ginecólogo que a veces se te une la vagina con el ano. Cuando es natural. No es broma, no es broma. Lo he dicho con términos. Tal cual. Me dijo ginecólogo, según la ginecónea, ¿no? Y dije, ¡ah! Escúchame, hay un corte. O sea, yo también, imagínate, cuando yo salí embarazada, este, yo tenía clarísimo en mi vida que yo no quería ser madre. O sea, yo dije, yo voy a ser la típica tía fumón, la drogadicta, la borracha, la que quieras, pero te toma, ¿me entiendes? Claro. Pero en mis planes nunca estuvo ser mamá. ¿Por qué? Porque claramente no me considero, o sea, dentro de todo sí sé cuáles son mis límites, ¿ya? Pero no soy tan recta, pues. O sea, yo dije, yo como mamá voy a ser, vamos a fumar, vamos a fumar, ¿me entiendes? Porque ya, pero sé que no está bien. Claro. Entonces, cuando yo salí embarazada, dije, bueno, vamos a pechugar. Entonces yo soy embarazada, no sé qué sé, vamos pa'lante con esto. Y conforme tú vas yendo, pues, a tus citas con el doctor, pues, te vas enterando cosas que, por ejemplo, esa verdad de la psicoprofilaxis, esa mierda. Yo nunca fui a hacer psicoprofilaxis. No. Y yo después me entero que esa venda me ayudaba a dar a luz. Claro. Y cuando yo fui a dar a luz, no sabía cómo pujar. Imagínate, imagínate qué cagada. Literalmente qué cagada, porque estaba pujando otra cosa. Claro, entonces estaba pujando y el doctor me dice, pero estás pujando. Estaba así y me decía, ¿estás pujando? Sí, claro. ¿Has ido tus clases de psicoprofilaxis? Y yo le decía. ¿Qué es eso? Sí, claro. Sí, claro, yo he ido. Y la enfermera como que me aplastaba la ría para que el bebito salga, pues, ¿no? Y al final, pero previo a eso, yo quería dar este parto, yo quería que me hicieran la cesárea. Yo quería, yo le dije a mi pareja en ese momento, yo quiero que el doctor me haga cesárea. Y me decía, ¿pero por qué? Porque justo días antes, semanas antes, había salido en la noticia una señora que había dado a luz y le habían hecho un corte. De la vagina al lano se lo habían cosido. Sí, sí, es que es común. Y la tía dice que se dio cuenta días después cuando fue al baño y no le salía. O le salía a los dos al mismo tiempo. No sé cómo miércoles fue, pero dice que ella se limpiaba y no encontraba, pues, ¿por dónde? No podía, no le salía. ¿Por qué tengo ano de más? Escúchame. Este no era mi ano. No, claro, está cerrado, ¿no? Y cuando yo vi eso, me traumé porque dije, yo no voy a dejar que nadie me cosa, que no, yo no quiero tener el culo cerrado. Dije, yo no quiero que nadie me lo toque. Entonces, yo dije, quiero cesárea. Y él pone un video de cesárea. Ok. Y me cagó más porque era, seguían cortando, seguían cortando. Y no sabía cuándo salía el bebé, ¿no? Y yo le miré y dije, puta, me cagaste. Le dije, ¿dónde mierda lo sacó? Por la boca. O sea, no quiero dar por acá, no quiero que me corten. Y yo estaba traumatizada. Entonces, cuando llegó el momento de yo dar a luz, para mí fue lo peor. Por eso yo no tengo más hijos. Nueve años, virgen. Y se supone que hay, no me acuerdo cómo se llama, pero hay algo en el cuerpo de las mujeres que te hace olvidar el dolor del parto. ¿Epidural? No, 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 no. O sea, la virgen es la que te le ponen. Pero es un componente que está en tu cuerpo. No sé cómo se llama, la verdad. Pero es que se supone que a la mujer la hace olvidar en un tiempo. Y dice, yo quiero tener otro hijo. Ah, puta, yo, felizmente que yo. Felizmente que eso no existe en tu cuerpo. Yo no lo tengo en mi cuerpo porque yo no he sentido hasta ahorita. Son nueve años y todavía no. Pero no te digo que sí me gustaría tener. O sea, pero felizmente que llego hasta ahí. O sea, digo, me gustaría, pero digo, retrocedo. Porque fue muy traumatizante. O sea, fue el dolor más grande de tu vida. Yo cuando di a luz, obviamente te recuperas en un tiempito. Pero yo no tuve relaciones como un año, dos años. O sea, quedé tan traumada. Porque no, el doctor me metió toda su mano, todo su antebrazo. Para cortarme la bolsita donde es el bebé. ¿Te metiste todo el antebrazo? Yo lo sentí así. Era como que me abrieron. Y encima yo tenía enfermeros. O sea, no había mujer. Te lo juro. Entonces me dijo, ya eres primeriza. Ya vas a dilatar poco a poco. Yo le digo, ya, qué chévere. Y ya habían pasando las horas. Y seguiendo uno yo. Y el doctor dijo, no, ¿sabes qué? Tú te vas a demorar. ¿Sabes qué? Te voy a cortar la bolsita. Y mi cerebro, la bolsita esta. Claro, esa es una... Una bolsita. Claro. Y sacó una... Ay, ¿cómo se llama este? No es navaja, pero tiene otro nombre. Un bisturí. ¿Bisturí? Así de grande. Una cosa es tener un pene de ese tamaño adentro. Y otra cosa es que te venda un bisturí de ese tamaño. Claro. Es como los que hacen cuando se pasa así. Ay, tal cual. Pero al revés. Tal cual. Entonces yo soy fan de las películas de terror. Y he visto varias huevadas. Pues, ¿no? Bien hardcore. Entonces yo miré eso y dije, no, me va a cortar. Me va a destrozar todo adentro. Entonces el doctor agarra, lo saca con una delicadeza. Yo lo veo. Y lo primero que hace es, obviamente, como que abrirme, meter su mano para agarrar la bolsa. La bolsa donde está de miércoles. Ahora está la bolsa, pero métela. Te lo juro que lo metió. Eso es incomodísimo, claro. Obviamente. Tenía dos hombres. Todos eran hombres. No había ninguna mujer en ese momento. Y estaba ahí tu pareja. Y a mí nunca me habían visto desnuda. O sea, yo soy la típica. No, no. Yo soy la típica luz apagada. ¿Y cómo te viste un hijo? No, espérate. No, pero luz apagada. O sea, luz apagada. Por supuesto. Ah, era la primera. Era la primera vez. Tu pareja dijo, ah, así era. Claro, así era. Ese color era. Ah, era así. Entonces yo estaba avergonzada porque nunca me habían visto con luz. Nunca. Siempre decían, no, apaga la luz o no me veas. Para cambiarme también igual. Estando ya conviviendo. No me gustaba que me veían. Que me vieran. Y entonces en ese momento el doctor me dijo, ya. Obviamente para eso te ponen un enema también. Nunca, Tala. Nunca, nunca. Te lo juro por eso. Y lo puedo juro por mi viejo que está muerto. Que nunca me había metido en nada, nada, nada por el poto. Hasta ese día. Hasta ese día que me sentí ultrajada. Ah, pero sí. Pero no te gustó. ¿Cómo no? ¿Qué me va a gustar que me metan? No sé qué mierda me metieron por el poto. No quise. Yo le dije a la señorita, señorita. No, este, disculpe. Pero no, no. Nadie me ha agarrado. Le digo por ahí. Nadie, no. Me dijo, no, señorita, tranquila. Que le vamos a... ¿Te quieres cagar de risa, no? No, no, no. ¿Quieres burlar de mí, no? Es que tengo una imagen de la enfermera diciendo, tranquila, todo va a estar bien. Te quiero. ¿No? Diana, metiéndote eso. No, te lo juro. Entonces yo le decía cada rato. Yo le decía cada rato. Pero me va a doler, me va a doler. Y me decía, no vas a sentir nada, no vas a sentir nada. Y era incómodo. ¿Por qué? Porque estaba embarazada. O sea, ya había comido, bien comido. Y estaba en plan de que me va a doler. O sea, estúpido, ¿no? Pero al final pues me pusieron esa vaina y me dieron unas ganas de cagar horrible. Y yo dije, no. Y yo ahí, en la habitación. Me dijo, no, señorita, tiene que esperarse un ratito. Entonces se supone que yo esperé a que me diga, ya, no puedes ir. Me está cagando yo. Y la señorita me dijo, pero si quieres ir al baño, anda. Y yo, con la cara de, puta madre. Entonces fui y ahí juré y dije, nunca más en mi vida voy a dejar que me toquen el poto. Nunca, nunca más. ¿Y dicho y hecho? Dicho y hecho, por supuesto. Te lo juro que no. No, es horrible. A ver que te meten algo ahí por el... Me has metido el dedo, doctor. ¿Y qué sentiste? Un gastroenterólogo. Yo fui porque me dolía un poquito gases. Lo peor es que me dijeron, el gastroenterólogo te mete el dedo al poto. ¿No te dijeron eso? Me dijeron después, pero dije, lo que pasa es que le dije que me dolió un poco. En la puertecita así del Danubis, me duele, me como que me fastidia ahí. Y el doctor dijo, voy a revisar. Y ella me dijo, siéntese, póngase así en posición fetal. Bájese la trucita hasta la rodilla. Y me puse así, el Danubis, escucho un... No, imposible. ¿Escucho los guantes? No. Y escucho el... No. Me mete el... Yo estaba así. Pero ni siquiera le dijiste, doctor, me va a hacer algo. Ni siquiera le dijiste. Y dije, aunque sea, acaríciame, ¿no? Claro, mínimo. Aunque sí, sentíame un poco. Aunque sea algo, ¿no? Y me metió el dedo así y comenzó a ser así. No jodas. Y yo te juro... ¿No lloraste? No, pero fue muy incómodo. O sea, yo sé que el punto G de los hombres está ahí. Entonces yo dije, doctor, ¿puede ir más al fondo? ¡No! ¡Horrible! Porque, pero en verdad, me incomodó. Y yo me imagino que es porque no estaba predispuesto, ¿no? No estaba preparado. No estaba preparado. Entonces, sí sé que se siente que te metan algo que tú no quieres al poto. Ay, no. Te lo juro que sí. Me sucedió eso. Y luego pasó lo de los enfermeros que me vieron desnuda. Porque, literal, tenía que tener las piernas abiertas. Pero son, o sea, son profesionales, ¿no? Sí, pero igual, si nunca te han visto... No, no, obviamente. Pero si nunca te han visto... O sea, si yo, por mi parte. Si a mí nunca me han visto calata, que verte tres hombres ahí, decir, abre las piernas. Y yo como que, ¡ah, su madre! Y encima que me metan la mano. Yo, ¿qué cara pongo, me entiendes? No sé si poner cara de que me gusta, no me gusta, estoy seria, me duele. ¿Tú no sabías qué decir? Yo no sabía dónde poner la cara. ¡Hórcame! Sí, claro, yo estaba confundida. Y al final me cortan, me rompieron la bolsita, me cortaron la bolsita y empezó a caer un líquido. Y ahí es donde yo, a mi lado, siempre habían dos chicas que gritaban, toda la noche gritaban. Parecieron que las estaban matando. Y yo decía, estas por las mariconas. Decía, ¿qué? Se quejan. En mi dealtación no. No sentía nada, pero yo estaba bien macha. Ya. Mariconas. Me cortaron la bolsa y ahí sentía el verdadero dolor. Ahí sí, las dos de a mi lado me quedaron chiquitas. Empecé a gritar. Yo sentía que me estaban matando, me estaban abriendo. Era una sensación bien rara, de verdad. ¿En serio? Bien, bien rara. Y yo traté de aguantarme hasta el final, porque mis respetos, bueno, para las que no usan, para las que usan el epidural y para las que no también. Pero yo ya dije, no puedo más, porque yo fui la última que llegó para dar a luz. Y los enfermeros asumieron que yo iba a ser la última en dar a luz. Porque fue la última en llegar. Y al joven le dije, ¿sabes qué? Siento que se está saliendo, le digo. Y cuando me toca, me dijo, sí, verdad, su cabecita ya estaba afuera, pues. Y yo por eso había pedido el epidural, porque ya no aguantaba más. Y me ponen la epidural y ¿tú crees que me hizo efecto? ¿Un desefecto? No me hizo efecto hasta cuando me tenía que cambiar de camilla. Para que me acomoden y ya empujar. Claro. Y ahí sí no sentí nada. ¿Y cuánto duró la empujada? Él salió a la tercera. O sea, eso es rápido, ¿no? Bueno, la verdad es que yo empujaba como si estuviera cagando, la verdad. No sé. Es que muchas chicas dicen que es emparecido. Sí, pero es bien feo porque sientes una presión acá. Sientes que tus caderas se... Claro, sí. Sientes como si te estuvieras... La cadera se disloca también un poco la pelvis. Horrible, horrible, horrible. Por eso yo no podría dar a luz. Porque a mí me cortaron y me cosieron. Y me cosieron mal y me tuvieron que descoser y volver a coser otra vez en anestesia. Y yo ahora sí me toco. Está todo guchita, está bien. Está todo bien. Está todo bien felizmente. Todo bien, todo bien. Y yo entiendo que después de la recuperación es mucho más tranquila, ¿no? Porque ya a esa luz natural tu cuerpo se vuelve... Claro, exacto. O sea, te cosen... Sí, pero igual yo no quería orinar porque obviamente tú sabes que tienes una heridita y te arde, ¿no? Entonces yo sí bien nerviosa, la verdad. Entonces quedé tan traumada con el parto que dije, no voy a tener otro hijo. Mi hijo tiene perros, ya que es que se conforme, ¿no? Si se mueren que los voy a comprar a otros, pero ya. ¿Cuál fue lo primero que sentiste cuando viste a tu hijo después de todo eso? Ah, lo primero que le dije o cuando sentí, cuando lo vi, dije, ay, qué narizones. Sí, te lo juro. O sea, el doctor lo sacó y me dijo, porque mi mamá me dijo, ¿no? Cuando te den a tu hijito o al bebé tienes que primero corroborar si es hombre o mujer. Y darle la bendición, ¿no? Hijito, te bendigo. Una vaina así. Y lo primero que yo hago, después de haber sufrido tanto, el enfermero me lo pone, mira, ese es su hijito. Es hombre, me había dicho el doctor. Y lo primero que tenía que hacer era revisarlo. Yo no lo revisé. Lo primero que hice fue mirarlo y mirarle la cara porque su naricita era más grande que su cara. Entonces le dije, ay, el narizón, le digo, se cae de risa. Y se lo llevan. Y después cuando se lo llevan, yo me pongo a pensar y digo, aguanta, no me fijé si es hombre o mujer y tampoco le di la bendición. Porque en ese momento estaba como que la creencia en mi mamá, ¿no? De que lo podían cambiar, ¿no? Claro, entonces yo cuando yo tuve retención de placentas, estuve con fiebre como una semana, casi me muero. O sea, todo mal, mal, todo mal ese parto. Y la cosa es que cuando a mí me tocó que me lo den, pues, ¿no? Para que pasar la noche con mi hijo, para verlo un ratito, yo estaba nerviosa porque dije, pucha, ¿quién es mi hijo? Pues no sé quién es. Yo a la justa le he visto la cara, pero no sé si es hombre o mujer, si qué es. Y él era medio rubiesito, pues, blanconcito, colorado y narizón. Y la única referencia que yo tenía de mi hijo era su nariz. Yo dije, si a mí me traen otro chibulo que no tiene la nariz del que yo vi, entonces no es mi hijo. Y al final me lo traen, pues, ¿no? Entonces yo saco la mantita, lo veo y tiene la misma nariz. Dijiste, este es. Y ahí es donde recién yo lo reviso y si era hombrecito, tal cual como me salió en la ecografía. ¿Y el amor de madre cuándo nace? O sea, ¿cuándo realmente dijiste, chucha, soy mamá? Ah, ya. Curioso, porque mucha gente me pregunta y me dice, ¿tienes fotos embarazadas? Y la gente no me cree cuando le digo que yo no tengo fotos embarazadas. No tengo ninguna, no existe ni una foto a mí embarazada. ¿Por qué? Porque para mí fue un proceso complicado el tema del embarazo. Normalmente siempre el embarazo, dicen que es lindo y todo, muy aparte de los malestares y todo, pero en mi caso fue todo lo contrario. O sea, fue un embarazo un poco así y yo sentí realmente que era mamá cuando yo me voy a Andahuaylas porque su papá de mi hijo es militar. Entonces nos fuimos a Andahuaylas a vivir y estaba sola en esa jato ya. O sea, había duendes, había un penán y todo. Entonces yo me quedé sola y me sentía tan triste, tan mal, que yo le hablo pues porque mi mamá me decía, cuando tú te sientas mal, háblale a tu hijo porque él te escucha. Y obviamente en mi cabeza era como, ¿qué me va a escuchar? ¿Me entiendes? O sea, la justa cita que late su corazón y ¿qué me va a entender? Y yo le digo, pues no, si me quieres o si me escuchas, patea o muévete. Y te juro por Dios que se empezó a mover. En el acto que le dije eso, se empezó a mover, me empezó a patear y yo me quedé como que aguanta. A ver otra vez y lo volví a hacer, y lo volví a hacer. Entonces ya ahí fue donde yo sentí esa conexión de que es mi hijo. O sea, no es que están haciendo un bebito, un niñito, es mi hijo. Y cuando nació, me sentí rara porque me sentía una chivola ahora empezando a criar a otro niñito. Entonces, mi nivel de madurez, sí era madura para ciertas cosas, pero como mamá todavía me faltaba. Es lógico, ¿no? Entonces yo dije, pucha, ¿cómo voy a ser? Pues somos chivola más un chivolito, entonces ¿cómo hago? Pero al final me adapté y empecé a crearlo a mi manera, a mi estilo, a mi modo de maternidad, por ejemplo. Yo no soy tan recta, ¿me entiendes? Soy más relajada, más tranquila, pero sí sé qué límites tienes que poner. O sea, mi hijo, por ejemplo, y la gente que lo ve o que lo conoce, me dice, ¿no es tu hijo? Muy aparte del físico, porque no se parece a mí, lo dicen por lo educado que es. O sea, él es un señor. Es un señor. Es un viejito. Tú te sientas con él y te habla de todo y te habla súper intelectual. Y entonces tú me ves a mí y dices, eso es piraña que es su empleada, ¿me entiendes? Entonces yo también me pongo... Sí, claro. Y me ha pasado, porque cuando yo lo llevaba a la clínica, me decía, señorita, por favor, ¿puedes llamar a su mamá? Y yo, yo soy la mamá, ¿qué pasa? No, no, es que él es blanco, usted no. Yo soy la mamá. Una vez me dijeron eso. El otro me ha metido el antebrazo, hasta el codo me ha metido la vagina. Ese es mi hijo. Te lo juro que sí me pasó eso una vez, una vez, en la clínica me dijeron eso. Entonces yo dije, ala. Y mi hijo, obviamente, cuando escucha esas jodas, ella se quedó con eso, pues, ¿no? O sea, siempre me vacila con mi tono de piel. Ah, ¿en serio? Él crece ya, él ha crecido con esa... ¿Tu hijo te discrimina? ¿Me estás jodiendo? Esto nunca había escuchado, mi hijo me rasaba. Me jode con mi tono de piel o me jode con mi mamá, con mi papá. Mi papá falleció. Ya. Entonces siempre con lo que tenga que ver algo con tieso, con frío, con lo que sea que fuera, o con, por ejemplo, ¿no? Me dice, ah, güey, llaman a mi papá. Hay cosas que tú no puedes hacer, me dice, ¿no? Y se cae de risa, sí, te lo juro. ¿Tu hijo podría ser hablando de papás? Tranquilamente. Es verdad. Te lo juro, y viene de la nada, y son esos momentitos en los que yo digo, pucha, a veces repetimos. Ya. Eso porque le digo, es buenísimo, repítelo. Si te fue uno no importa, tienes nueve años, la gente se olvida. Y lo repetimos, y a veces unos viditos que han salido han sido por... Sí, del momento, los regrabo otra vez, los grabo, mejor dicho, y los subo a redes sociales y la gente le vacila, pues, ¿no? Hace poquito subí uno donde él me dijo, ¿no? Ah, sí, le pusimos algo al gato y se quedó tieso, como el papá de mi mamá. Y la gente se empezó a caer de risa porque sabe el contexto de que mi papá estaba muerto. Mi hijo tiene alma de comediante, con humor negro. Sí, creo que sí. El otro día también dijo otra cosa, y se empezó a reír, y dijo humor negro. Pero lo que había dicho, sí, no me acuerdo ahorita, pero sí había dicho algo que no era humor negro. Esa vaina ya... Ya era hiriente. Ya era sobrepasado a todos los límites. Y yo dije, no, lo miré y me maté de risa, pero luego me acordé que soy madre, y dije, no, aguanta, espérate. Lo miré y le dije, hijito, hay una línea donde es humor negro y hay otro que ya sobrepasa. Tú te acabas de sobrepasar, y me mira y me dice, sí, ¿no? Sí, pero no importa, estuvo gracioso, ¿no? Y ya está, pero se sintió un poquito mal con lo que dijo. Por lo que me estás contando, veo que eres una buena mamá, ¿no? O sea, que tu hijo sea educado y sea así, que es chévere, pero yo no te veo tipo como que... ¿Seria? No, más que seria, no te veo enojarte. Es que no me molesto. Pero sí, me imagino que tienes un carácter... Ah, no, mira, sí tengo un carácter de porquería. O sea, por ejemplo... No parece, ¿ah? No, pero sí, yo siento que uno de mis grandes defectos es mi carácter. O sea, no tengo paciencia. No puedo, o sea, te digo, no sé, por ejemplo, mi hijo, ¿no? ¿Vas a querer que te prepare algo? Tú me dices, no. Bacán, me estás diciendo que no. Así tengas dos años, ¿ah? Ok. Yo me estoy preparando mi comida, yo. Claro. No quiero que tú me pidas, porque yo ya te pregunté y me dijiste que no. Me estoy preparando mi comida. Me estoy sentando para comer y tú me dices, ay, ¿me invitas? No, te voy a invitar porque en mí comí. Yo te pregunté si querías. Pero al final, soy madre y lo miro y le digo, come, yo me voy a preparar algo. Y lo pendejo es cuando viene y me dice, quiero más. Entonces es puta que ya él ya sabe mi mirada de, ya sé que no tienes paciencia. Me dice, ya sé que no tienes paciencia, pero tienes que aprender a manejarlo. O sea, es un cuchazumar. En verdad. Y te da la vuelta. Qué loco. Me da la vuelta. Entonces yo como que digo, mi karma. O sea, es mi karma. Pues no sé, algo debe ser porque realmente es así. Él es muy así. O por ejemplo, cuando grabo o cuando antes en vivo, si se me salen las lisuras, él me decía, no hables malas palabras. ¿Por qué le digo? Porque no, tú eres una señora. Las señoras no hablan malas palabras. Pero eso era cuando era chiquito. Ahora que ya está grande, él ya sabe que su mamá es un locón. Entonces cuando yo digo algo, él solamente hace así, estás loca. Y él ya aceptó ya lo que soy. Pero de chiquito sí le costaba. Ahora, ¿tú te ves en él? Me veo en él cuando jode, cuando es jodido. Y cuando se molesta, porque sí también tiene mi cara. O sea, no se parece físicamente a mí, pero sí en la personalidad sí se parece bastante a mí. Qué loco. Sí, es bien loco. Eso es lo que me da falta a mí, como que ver y decir, soy yo en chiquita. Por ejemplo, en este caso, su papá es todo lo contrario a mí. Él es más serio, es más reservadito, es más... Ni siquiera sé cómo debemos terminar estando juntos. Y Amir, así se llama mi hijo, él aparentemente también se... O sea, es seriecito y todo, pero cuando tú le das la confianza, uy, no se vacila. Te pone el centro, se mata de risa. Es así, es bien loco, es lo caso, es lo caso. ¿Y tienes buena relación con el papá? Sí, claro, nos llevamos súper bien. Qué bonito, eso me parece súper sano. Sí, y obviamente lo que le enseñamos a nuestro hijo es que, claro, nosotros estamos separados, pero él creo que todavía no entiende muy bien el contexto de estar separados como tal. Él piensa que su papito vive en otro lado y su mamita vive con él, ¿no? Y, pero sí le hemos dicho porque obviamente las actuaciones o reuniones van los niños con sus papás juntos. Y nosotros como familia, porque al fin y al cabo estamos separados, pero somos familia al final, le enseñamos a nuestro hijo de que también tiene una familia muy bonita, distinta al resto, pero al fin y al cabo familia. Y él comprende eso y si nos llevamos demasiado bien, ¿para qué? Ahora, me imagino que son, bueno, eran, son dos personas jóvenes, ¿no? Claro, él tiene treinta y yo también tengo treinta. Son personas jóvenes, entonces ha habido también momentos en los que te ha visto con alguien más o también a él, ¿no? Claro, en este caso mi hijo, a mí no. O sea, amigo. A la única persona que conoció sabía el contexto que era mi amigo. Ok. Nada más. Y con su papito, creo que también sabía que era, o sea, por ahí escuchó que era su pareja de su papá, pero él lo tomó como que muy deportivamente. ¿Por qué? Porque obviamente él vive conmigo, él siente más celos conmigo que con él. Claro. O sea, si es que viene y dice, ¿sabes qué, hijito? Mira, te presento a mi novia. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero si es que yo vengo y le digo, oye, mira, te presento a mi novio. No, es como que... Además, es la típica que el hijo se pega a la mamá y la hija al papá, la típica. Ahora, ¿cómo te enteraste? ¿De que estaba embarazada? Claro. Me enteré que me estaba embarazada cuando, todavía séme la prueba, es porque yo sentía mal, o sea, me dolían los pechos. Ok. Entonces yo dije, qué raro, ¿no? ¿Por qué me duele? Yo sigo siendo cojuda hasta el día de hoy, pero antes era más cojuda. Ok. Te lo juro. Entonces yo le digo a mi mamá, mamá, me duele. Y mi mamá, mosca, pues, ¿no? ¿Vos serás embarazada? Y yo, mamá. A ver tus ojos. Ah, yo le decía, mamá, pero ¿cómo voy a ser embarazada si yo todavía no hago esas cosas? Es que escúchame. Que estás caradera. No, pero escúchame. Lo que pasa es que yo había sido este... Es que un pequeño contexto. Yo perdí mi virginidad, pues, a los 20. Ok. 20 casi para 21. Te gano, te gano. Y me sale embarazada, pues, ahí nomás. ¡Ahí! Claro. ¡No! Obviamente yo le decía a mi mamá, por favor, ¿cómo voy a hacer esas cosas? ¡Eso es chivola! Ya bien que estaba comiendo con las dos manos. Pero, obviamente, yo salí embarazada cuidándome. Yo me cuidaba para no salir embarazada. Pero es el destino, es el universo que me quiso mandar a mi hijo y para que me cuide, pues, ¿no? ¿Qué es loco? Y hubo una prueba de por medio, ¿no? Claro, yo me fui a hacer la prueba de sangre y salió positivo. Y cuando salió positivo... Le dijiste, ¿no? Oye, este... Tomas que hablar. No, fuimos los dos a hacerlo. Claro, él me acompañó, me dijo, él estaba más preocupado. Dijo, vamos a hacerlo porque queremos saber qué está pasando. Y cuando vio que era positivo... Pucha. Yo me quedé parada así pensando... Yo era el hombre y él era la mujer. Ya. Entonces yo decía, pucha, ¿qué hago, no? Y él me decía, ¿cómo que qué hacemos? Estúpida. ¿Cómo que qué vamos a hacer? Vamos a afrontar la situación. Y yo, sí, ¿no? Ya, pero déjame manejarlo. Yo veo cómo le digo a mi mamá. No, pero vamos a hablar con mis papás y que vamos que no sé. Que él te arranque, quería todo. Y él dije, no aguanta. Déjame a mí manejarlo y de ahí ya tú vas después. Entonces yo dije, ay, qué lindo. No tenía mejor idea yo que llegar a mi casa y dejar acá el sobre, en el mueble. Igualito, acá. Y que mi mamá saque de su cuarto y que justo lo vea. Y eso pasó. Mi mamá salió del cuarto, lo miró y dijo, ¿qué miras es eso? ¿Una prueba de embarazo? Y yo, no, para nada. Y se sentó, lo abrió y salió positivo. Y me puteó, pues, ¿no? Claro, claro. Es una puta que me habías dicho que no, que nada, que no sé qué. Entonces yo no tolero. Tu mamá es un milagro. Es un milagro. Yo no tolero, por ejemplo, las situaciones, las incómodas. No puedo. O sea, no, no. Mis traumas no me permiten manejarlo. Entonces cuando mi mamá me empezó a decir, empezó a putear y toda la vaina, yo le dije, mamá, pero tú me dijiste que salí y que disfrute. Salí y disfruté. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente mi vieja no. Pero es que mi mamá me dijo eso. Mi mamá si me hubiera dicho, hijita, puedes salir a bailar, puedes salir. Yo tenía 20 años ya. No fue específica. No fue específica. Entonces yo dije, mi mamá tiene la culpa al final y al cabo, ¿no? Entonces cuando yo le dije eso, mi mamá me hizo reventar a palos. Pues, ¿no? Ah, encima eres payasa, que no sé qué. Ahora, dentro de todo, ¿qué es sano? O sea, dentro de toda la historia, oye, hay que afrontarlo, vamos los dos, decimos a mis papás, ¿qué es sano la huevada? Claro, sí. O sea, claro, te dan muchos bolos y en teoría no debió pasar, pero... Sí, yo me iba a casar, imagínate, con él. Yo pensé, ¿en serio? Sí. ¿Te ibas a casar con él? Sí, perfectamente, no nos casamos. ¿Pero te ibas a casar con él después de salir embarazada? No, antes. ¿Antes? Antes de salir embarazada, antes de salir embarazados nos íbamos a casar. O sea... Pero fue así, fue una cosa loca, pues, porque... ¿A los 20 y 21? Claro, no, sí, ajá, exacto. Ahí nomás fue todo muy rápido, ¿ah? Porque me dijo, oye, ¿y si nos casamos? Y yo le digo, ay, ya para qué casarnos, ya para qué casar, qué ver los trámites, ya. Y no sé qué fue, y quedo ahí, ¿me entiendes? Pero siempre estaba como que hay que casarnos, hay que casarnos, hay que casarnos. Hasta que ya pasó el tiempo, salí embarazada, y ya no nos casamos. Nos conocimos más, pues, ¿no? Era como que, ahí nomás, ya, chévere Somos papás Todo chévere Pero ahí nomás, ahí nomás Claro, eso fue lo que pasó Igual me parece muy sano, yo pensé que la historia era un poco más loca Pero me parece Pero recontra mega saludable Sí, 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 todo lo íbamos a manejar muy bien La verdad, porque es que también Éramos chivolas, ¿qué podíamos hacer? No tenemos otra opción Has comentado de que justamente Cuando viviste en la casa De tu ex esposo Ex prospecto ¿Viste duendes? Ah, sí ¿Tienes alguna historia paranormal? Yo, lo que pasó es que Mi hijito todavía no está bautizado Y pasa de que Cuando nos dejaba, bueno, nos quedamos solos En la casa, empezaba A, tú sientes No sé, yo nunca llego a ver, pero bueno Sí llegué a ver ahí, porque Nos dejaban solos Y me sentí incómoda, llegó un punto Llegó un par de Cuando mi hijo tenía Seis, siete meses por ahí Ya empezaba a sentir una vibra pesada Entonces yo me acuerdo muy bien De que yo tenía la puerta abierta Del departamento Porque hacía mucho calor Mi hijito estaba en el cuarto Y empezaba a gritar y a llorar Cuando lo dejaba solo Y yo no lo acostumbré a brazos Y te voy a dar dos tips Cuando nazca tu bebé No le acostumbré a brazos Ya Te va a parecer tan linda Que la vas a querer cargar 24 a 7 Pero no lo hagas Porque cuando tú la dejes en la cuna Lo que sea que fuera Va a llorar Sí Y dos Bueno, también darle el biberón Que le des de amamantar Pero bueno, tu esposa Y que le dé el biberón No, yo también ya puedo ahorita Yo podría tranquila Escúchame Porque es complicado Cuando luego le quitas la teta Para darle el biberón Uff, hay niñitos que no Por ejemplo, yo nunca le di De amamantar a mi hijo ¿Nunca le diste amamantar? No, nunca le di Y mi llame es algo Que hasta el día de hoy me jode Si tú tienes otro hijo Yo te voy a obligar A que le des teta ¿No? ¿Ya has probado la leche materna? No ¡Qué asco! ¿No? No, guágalo No, pero hay gente que dice Que es dulce Sí, hay gente, sí Pero no, ni cagando O sea, te digo probar ¿Tú lo has probado? No, no te hagas un capuchino O sea, no, todavía no Pero dicen que es este O sea, que es Sí, yo también escuché Dice que es rica Pero no, imposible No Es dulce, ¿no? Sí, a mí está Pablo Dice que es dulce Ahora, has visto duendes Ah, sí Entonces me acuerdo cuando Mi hijito estaba muy Cuando lo dejaba solo Se ponía muy loco Muy gritaba Y se asustaba mucho Y ella empezaba a sentir Esa pesadez Esa como que ese miedo Cuando no lo sentía Mises antes Y me acuerdo un día Que yo estaba lavando Los servicios Y la parte de atrás Estaba la puerta Del departamento Entonces vivíamos En el último piso Entonces yo siento clarito Que alguien me habla Me pasa la voz Me dice este Ahí me decían Roxana Oye, Roxana, mira Y yo asumí Que era mi ex-suegra Que había llegado Y yo le contesto Y le digo ¿Qué cosa? Estoy lavando A ver, ven Y no se acercaba Pues, ¿no? Pero ven, pues Y en un momento Que yo volteo Obviamente, mira Esta es la puerta Y acá estaba la escalera Ok Entonces yo veo clarito Alguien que se había asomado así Y se mete Cuando yo volteo a verlo Y me quedo fría Porque digo Yo vi una Bueno, no sé si era un duende Era una persona Con cabello largo Blancona Era una persona Era una persona Entonces yo volteo a mirarla Y al momento que yo volteo A mirar la puerta Ella ya me había estado viendo Diciendo que se mete Entonces yo me quedo Habrán pasado 5 o 10 segundos Camino y veo Y no había absolutamente nadie No había nadie No se escuchó pasos Que estaban bajando Ni subiendo Ni nada Y ahí es donde mi hijo Empezó a gritar mucho más Y es a raíz de eso Donde yo empiezo A tenerlo 24 o 7 conmigo Y ya no Yo les comenté eso Y ya no me dejaban solas A partir de las 6 de la tarde Pues Porque todo empezaba A partir de las 6 de la tarde Pero o sea Si hubieron más sucesos Cuando mi hijito apareció No Mi hijito no Mi hermano apareció Debajo de la cuna Y eso es verdad Cuando se los quieren llevar Y es ilógico O sea Tú te pones a pensar Y dices Es algo que No No O sea Imposible que pase Pero sí Tú lo dejas en la cuna Mi hermano lo dejaron en la cuna Y mi mamá se puso a cocinar Yo estaba en el patio jugando Y cuando Se escucha que No había ningún Ninguna güya ni nada Mi mamá entra al cuarto A ver a mi hermano Y mi hermano no estaba en la cuna Estaba debajo de la cama de ella Y mi hermano tenía Dos, tres meses Pues Es chiquito Imposible que se pare Y se baje Hay Tantas historias Sobre eso Jorge Luna Me pasó También Amigos míos Me pasó A mí O sea A mí me han Puesto también igualito Encima de un De una cama Y después He aparecido en otro lado ¿No? Wow Es muy Pero muy común Sí Eso pasa Y bueno Y es ilógico también O sea En mi cabeza me pongo a pensar Y digo ¿Pero de verdad? O sea Tienes que creerlo Sí o sí Porque estás viendo Lo que sucedió Pero si te pones a pensar Si yo lo profundizo Digo Pero es inexplicable Es inexplicable Ahora En esa casa en particular Donde viste A esa persona Pasaron más cosas ¿Sentías ruidos? No Lo único que yo sentía Era simplemente Era eso La presencia incómoda Y las caniquitas Las típicas canicas Las caniquitas Pero las canicas Yo las sentía en la sala Normalmente tú las escuchas En el techo En el piso de arriba Pero yo las sentía Yo las sentía en la sala Cuando todos apagamos las luces Y nos íbamos a dormir Con el bebé Jugaban en la sala Con las canicas Me dijiste Es que mejor me largo De esta casa Es que yo Es que por eso te digo Como yo hasta ahí No pasaba Lo que había visto Por la escalera Yo dije Son huevadas Dije Y con el tiempo Me entero De que eran los duendes Que se quieren llevar A los niños Cuando no están bautizados Ahora No lo has bautizado Hasta ahora Lo iba a bautizar Ojito ahí Mira yo me bauticé A los 23, 24 Me bauticé Con el papá de mi hijo Todos juntos Todos juntos Nos bautizamos para Todos los 20 Para escúchame Todos juntos Para bautizar A nuestro hijo Pues no Y al final no terminó Porque ese fue a Estados Unidos Ya yo me quedé Y ya no lo bautizamos Y mi hijito es un diablillo Por ahí andante Que lo vamos a bautizar En algún momento Pero ahorita no Se dice que Cuando no lo bautizas Tiene la capacidad De ver otras cosas Eso dicen Las malas veces Uy yo soy muy maricona Déjame decirte Yo lo voto por la ventana Te lo juro No es que a mí me ha pasado A mí me ha pasado Que por ejemplo Yo he dormido con mi hijito Y de la puta nada O sea Yo me he levantado Y lo he visto sentado Mirándome Así De frente Imagínate tú estar durmiendo Y abres los ojos Y ves una huevaca Y es como que le digo Mir que tienes Y me empieza a hablar Me ha pasado A veces que me empieza a hablar Hasta raro O algunas veces Yo me he reído Y otras veces Yo me he asustado Y te juro Que casi tengo Como que las ganas De votarlo Pues no Porque la primera impresión Que te da es No me importa que sea mi hijo Yo te voto Porque puede que tenga Algo metido ¿Me entiendes? Amor de madre Escúchame Lo primero que yo Lo primero que yo hago Es como que hablarle Por su segundo nombre Porque mi mamá Es creyente de todo eso Siempre cuando pase algo así Tiene que empezar Digo algo Segundo nombre Y le decía Jacob Jacob ¿Qué tienes? Jacob Levantate Levantate Pero lo tocaba con miedo O sea yo así como madre Fracasé completamente Porque yo Hasta con el pie Lo puedo tocar Ni cagando el abrazo ¿Has visto películas Del exorcista Y toda esa vaina? Imagínate Que tenga el demonio adentro Me mata Mejor primero empujarlo Y como que Ay ¿Qué tiene? Es capaz de abandonar A su hijo Es sana Entonces Me ha pasado muchas veces eso O a veces le pasa O a veces le daba Como que sus Momentitos de insomnio Se paraba Se bajaba de la cama Y se ponía Jacob Jacob ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? No Pero es que es horrible Porque yo tengo el sueño Como que Leve O sea yo me levanto el toque Yo la veía bajarse de la cama Y caminaba En círculo Y luego Hablaba Hablaba Así raro Y luego se regresó Y se subió a la cama Y se ponía a dormir Eso a mí me traumaba Yo para mí me lo mandaba Con su viejo Pero madre Tiene que ¿No? Claro Tienes que dar ejemplo Tienes que dar ejemplo De mantener todo Todo bajo control Pero me cagaba de miedo Y le contaba el día siguiente Y él me decía No me acuerdo Estás loca ¿Loco estás tú? Le decía Si tú eres el que te vas Antes de la noche Y me decía No, no Si no me acuerdo Entonces ahí también Me daba cuenta De que él Quiero que venga acá también Para hablar con él No, si loco Te lo juro Bien loco Bien locura Pero ahora ya felizmente Que ya no lo hace Ok, se ha calmado Sí, pero sí me da miedo Yo soy bien miedosa Bien maricona soy Oye, por tu hijo Lo das todo Me imagino A menos que sea un demonio No, a menos que sea Claro, a menos que estén demoniados Pues no, pero sí Claro, por supuesto Y él también Por eso te digo Que es el osito Porque me dice Como que yo Por ti Mato Me dice Cidil Yo por ti mato Porque si yo veo Que alguien te hace daño Yo le pego muy fuerte No pueden ni pelear Mi hijito gordito Pero él dice eso Pero me da ternura Me da eso Pero cuando Vemos películas de terror O cuando yo les cuento Lo que sucede Él me dice Pues no, mamá Si así se me mete el diablo Yo no te voy a hacer nada Y le digo Dentro de mí digo Puta Bueno, fuera que sea así ¿Me entiendes? Ahora, todo el tema De mamá luchona Tiene una cuota realidad Que en realidad Si has luchado por él ¿No? O sea Claro Lo has tenido muy joven Sí O sea, en ese tema De luchona No es netamente Por el tema monetario Porque hay unas personas Que donde dicen No, yo soy mamá luchona Porque claro Yo trabajo Y soy padre y madre Mis hijos y todo eso O sea, muy aparte de eso No, porque me dijo Gracias a Dios Un buen papá O sea, mejor dicho No sé si es que le tocó O lejí No sé cómo llamarlo Porque su papá sabe Cuál es su responsabilidad Ok Entonces yo también Igual le dejé siempre claro a él ¿No? Yo jamás te voy a tocar la puerta Para que las cosas Para el bebé Porque es tu responsabilidad Y tú tienes que saberlo Si es que tú no lo haces Es porque no te nace Y yo no te voy a pedir Algo que a ti no te nace ¿No? Entonces, gracias a Dios Que desde el primer momento Él siempre Oye, mira lo del bebé Oye, mira todo lo del bebé Necesita esto Es más Si no necesita, toma Eso es lo bueno de él Pero mamá luchó En el sentido De que claro O sea, mientras que el hijo Viva con nosotros Con nosotras Hay ciertas cosas Que uno tiene que sacrificar ¿Me entiendes? Chupar No, mentira No, sobre todo Es el tema de El tiempo O sea, yo Al ser mamá O mejor dicho Al yo criarlo Desde un inicio Siempre he estado trabajando full Entonces yo mi tiempo Lo he sacrificado Porque pude haber trabajado menos Para estar más con él Pero no podía Porque tenía otras responsabilidades Entonces, claro Si bien es cierto Tenía su pensión y todo Pero habían otras cosillas ahí Que yo tenía que aportar Entonces Eso es lo único Que a mí Se me sigue haciendo complicado Ojito ahí Se me sigue siendo complicado ahí ¿Por qué? Porque hay tiempo Que yo puedo pasar con mi hijo Pero no puedo Porque tengo que trabajar Tengo que hacer otras cosas Claro Y en esa época Aparte de Bueno, las redes Comenzó mucho después Me dijiste Claro, las redes Comenzó mucho después Cuando mi hijo ya estaba Tenía dos años creo ¿Qué hacías? Te cacholeabas Yo trabajaba He trabajado en inmobiliaria Sin bancos Tiendas de ropa Teleoperadora Claro, sí Trabajaba en cevichería Un tiempo tuve como que Doble chamba también Me sacaba la miércoles trabajando Es que a mí me gusta la plata ¿Te gusta la plata? Yo no fui puta Porque en fin ¿Me entiendes? Pero si yo No hubiera sido mamá Creemos que hubiera sido Una de las mejores putas del mundo Te lo juro Sí, claro Por supuesto El OnlyFans está ahí nomás No, yo sé El Only Yo sé Mira, si Content Yo no me consigue Yo no me consigue campañas Me devuelvo puta Te lo juro No puede ser Me devuelvo puta Explícita No, perdón Perdón, disculpa Si mi hijo ves Esto en algún momento Mi amor, perdón Perdón, no Es todo por ti Todo lo que voy a sacrificar No, no, pero sí Entonces te cachuleabas Hasta que llegaron las redes sociales Hasta que llegaron las redes sociales Hasta que llegué a una agencia Y esa agencia me pagaba Por estar en la agencia Y de ahí ya Luego vine a Content pues, ¿no? Y de Content Este Radio Radio ¿Verdad? Sí, estoy en la radio ahora ¿Te olvidaste que estabas en la radio? No, me olvidé que estabas en la radio Me olvidé que estabas en la radio Te lo juro Pero sí, sí Estoy en la radio ¿Cómo? Vieron mi contenido Les gustó Les gusté yo Y me dijeron Oye, qué chévere Queremos que estés acá Es que tienes mucha facilidad de palabra Qué bestia La cantidad de palabras que hablas Por minuto Es realmente increíble Y todas con dicción O sea, es una maravilla esto Me encanta, me encanta No, pero sí Por ejemplo, también hice un casting Pero en una novela ¿En serio? Sí, me pareció loquísimo Porque yo soy muy mala con los textos Tú me puedes decir algo Y yo me olvido No puedo retenerlo O tú me puedes hablar algo Me estás explicando Y yo te digo, sí Y te estoy escuchando Pero no te comprendo Tú te vas ¿Me entendiste? Y yo te digo, sí Te volteas Se me fue ¿Y siempre ha sido así? Sí ¿Y a qué lo...? ¿Por qué, putas? ¿A qué se debe? No, tengo ni idea O sea, la saca de mierda Que me decían Me llamé la chivola Por las puras Porque no retengo Entonces cuando a mí me llamaron Para hacer casting De esta novela Yo dije, no Imposible ¿Una novela de un canal Tipo el 2, el 4? El 4, el 4 Ajá Entonces yo dije Bueno Vamos a probar Porque el mando me dijo Oye, mira Ha pasado eso Si quieres, anda Para que por ahí Dices que sale chévere Y le digo Bueno, pero yo soy mala Con los textos Anda, dale Igual vas a aprender De todas maneras Entonces yo fui El texto me lo mandaron Del mismo día ¿El mismo día? Del mismo día Entonces yo dije Pucha, ya camino para allá Yo me pongo a repasar el texto Milagrosamente me lo aprendí Yo llegué Y dije, bueno Este Vamos a Yo no he llevado Clases de actuación Pues, ¿no? Pero quieras o no El hacer contenido Un poquito como que exageras Ya como que de repente Por ahí Disimula un poco Porque no todo O sea, obviamente Como soy en mis videos No soy en la vida real Pues, ¿no? Exagero siempre bastante O la mayoría de videos Que hago con mi mamá Son actuados Pues, ¿no? Entonces Este Cuando me toca hacer El casting y todo Yo dije Ya, bueno Pues chévere, ¿no? Bacán Chévere la experiencia De venir No me van a llamar Ni cagando Y pasó una o dos semanas Y me llaman Y me dijeron Chica, quedaste por el papel Y yo No te puedo creer Me dijeron Sí, sí Quedaste Felicitaciones Que no sé qué La huevada Era que ellos grababan De seis De la mañana A siete de la noche Y yo chambeo en la radio De seis a nueve Pero Se había visto la manera De que yo grabara Este Una o dos veces O sea, pedir permiso Dos días a la semana Claro Pero el papel que yo iba a tener Iba a estar siempre O sea, todo el día Entonces Necesitaban todos los días La mejor amiga de la principal Exacto La mejor amiga de la principal Yo sé ¿Quién tiene tu papel ahora? ¿Quién no tiene? Ah, te voy a decir Dime ¿Quién no tiene? Pues Yo sé quién tiene tu papel Y sé quién iba a ser Tu pareja también Sé todo ¿Qué? ¿La chica iba a tener pareja? Sí Ay, cuido Lo mutea, lo mutea Y a ver, Chape Y a ver, Chape ¿Quién es Chape? Yo voy a ser tu pareja No, mentira No, no, no No, pero yo sí sé quién está en la novela Ah, ya Claro, sí sé quién va a ser en la novela No podemos decirlo Claro, claro No podemos decirlo Yo sé todo lo que tú me estás contando ahorita Me encanta Porque yo no fui a ese casting Casi voy Pero no fui ¿Por qué? Por temas ahí Por cositas Pero ¿Quién tiene el papel? ¿Quién tiene el papel? Digo después de esto Me encanta el chisme Ah, se cortó Porque esto es chisme Se cortó Ahora Ah, te voy a preguntar Y me olvidé ¿Qué cosa quería hacer La Roxana de chiquita? Modelo Sin pensarlo Yo quería ser modelo Todavía lo puedes hacer, ¿no? Sí O sea, ahora que me ponga a pensar Y justo curiosamente Me puse a pensar en eso ahora A mí de chiquita Modelo Yo quería ser modelo Modelo, modelo, modelo Yo caminaba en tacos 24-7 Con el tiempo No sé qué pasó Me perdí Te lo juro Porque ahora ya no ando en tacos No me gustan los tacos Ni mi contenido es más como que no tan femenino Me volví todo lo contrario Lo que quería ser de chibola Pero sí Mi sueño sigue siendo ser modelo Es ser modelo Pero no, Anika, lo voy a hacer ahora Bueno, para mis redes Para mis redes Claro Lo podrías hacer por ahí, ¿no? Lo podría hacer Pero sí, ese era mi sueño de chibola Ser modelo Y siempre estar al frente de una cámara Ok Pero nunca me imaginé Haciendo huevadas, ¿no? Claro Claramente Pero si te gusta verte bien Claro, sí ¿Te operarías algo? Ya me operé Ya no más ¿Qué te operaste? Ya me hice la lipotransferencia ¿Lipotransferencia? Claro La grasita que teníamos en el abdomen Me lo puse acá en el toto ¿En serio? Sí Yo puedo hacer eso también Tengo un culo Yo puedo hacer una lipotransferencia Pero penejísimo A mi madre O lipodonar también También puedes hacer No, pero no Pero tu grasa es tuya nomás Claro No puede ser Esto es tala Esto es chonamena No, claro No se puede Pero sí Yo me hice como que la lipotransferencia Me hice aumento de mamas Y ahí pues me hice la reno-modelación Un poquito aquí Un poquito de labio Ah, que estuñada La estuñada Pero ahí nomás Creo que más ya no ya ¿Ya por qué más ya? Dentro de lo poco natural que hay Sí, mi personalidad O sea, mi personalidad Ese es algo por ejemplo Cuando yo decidí operarme Yo nunca Yo nunca Yo nunca le tiré hate a las operadas Jamás nunca Porque dije yo para allá voy Así que yo no le voy a tirar hate nunca En algún momento Mi momento va a llegar Dije En algún momento me va a llegar acá Mi canje de tuneada Pero ¿Qué pasa? Lo bueno de mí Es que O de mi contenido Es que la gente me seguía Por la personalidad ¿Me entiendes? Por el chongo Entonces yo dije Ya, pues si me tuneo Me pongo foto Me pongo teta Me hago por aquí Y allá Va a ser la munda Vestida de seda Me dices Porque igual sigo siendo yo O sea, la gente igual Va a seguir viendo mi esencia ahí Claro Que ahora las fotos Son un toque distintas ¿No? Si estos videitos son distintos Porque uno tiene que mostrar Lo que has hecho Te estás encaminando a Lonely Claro Poquito a poquito ya La gente está clamando ya Yo cuando yo me peré Mi mamá no sabía Mi mamá no sabía Como tal Me estaba haciendo una cirugía O sea, no sabía Que me estaban poniendo Me iban a meter unas cándulas Mi mamá pensó Yo le dije a mi mamá Mamá, me voy a hacer una lipo Y mi mamá Al principio dijo No sé Qué raro Porque mi mamá viene Una familia como Como más cerrada Más anticuada Entonces era como Que esas vainas Son como que Oye, no, no Déjalo para las vedettes Decirlo así Tal cual Sí, porque mi mamá era así No, esas son como Las vedettes Que se van a operar Que se van a poner aquí Se van a poner allá Entonces yo le dije No mamá Me voy a hacer una lipo Y una amiga de mi mamá Días antes De mi operación Se muere Porque se hizo la lipo No Y mi mamá me dijo ¿Qué mierda te vas a hacer? La lipo Ni cagando me dice Porque si tú te mueres ¿Quién paga la casa? Entonces Yo le dije Mamá, escúchame Tranquila Yo me voy a hacer Pero lipo Pero en masajes Me van a masajear Tanto el cuerpo Que va a ir bajando la grasa Lo voy a botar por la orina ¡Ah, mire tú! Entonces mi mamá me dijo Si tú te metes las cándulas Te vas a morir Que no sé qué No mamá, tranqui Porque ya decirle a mi mamá Que iba a ser en un buen lugar No me iba a creer O sea, ahí iba a ser toda vaina Entonces Yo los dos Porque me hice en tres sesiones Las dos primeras sesiones Las manejé finas O sea, no había nada O sea, todo Todo chill La tercera sesión Fue en el abdomen Ahí sí ya fue Hasta la mierda todo Me pusieron Por más que me pusieron pañal Toda la faja está llena de sangre Entonces yo me tenía que cambiar de faja Toda la vaina La hacía yo sola Toda la vaina Toda la hacía sola en mi baño Llegó tan mal ¿Por qué? Porque cuando yo me opero Yo veo a mi viejo O sea, fue una cosa impresionante Tú te operas ¿Ves a tu papá? Me opero, claro Porque yo me pongo la Me ponen la anestesia Y que estás despierta Pero yo sentí que me había dormido Y yo veo a mi viejo Porque mi viejo Se aparece Pues no Mientras que yo estaba jato Y me empieza a hablar Y mientras que me empieza a hablar Yo voy caminando con él Pues yo lo sigo Y pero mi papá me dice No, no, pero quédate ahí Me decías tú Yo te voy a hablar Pero tú quédate ahí nomás O sea, yo voy a seguir avanzando Pero tú quédate, ¿no? ¿Y te acuerdas? Era todo blanco Era todo blanco Ah, ya, pero o sea, claro No lo viste a él tal cual Como una persona Si no viste No, a él lo vi con su ropa normal Ah, ok Él estaba con su ropa normal Y pero alrededor era blanco Todo era blanco Entonces él se apareció Me empezó a hablar Me dijo Hija, ¿cómo estás? Que no sé qué frufra era Pero yo caminaba a su par Como conversando Como dos personas normal Que conversan, ¿no? Pero llegó un punto Donde él me dijo No, quédate acá O sea, tú ya quédate acá Y yo voy a seguir avanzando Pero yo te voy a conversar Y yo terca Pues no, pero estamos conversando Pero le digo ¿A qué ir? 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 Claro, no, 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 no te vayas Y me decían No, quédate acá, quédate acá Entonces yo veía Como mi papá se iba alejando Mientras que me iba hablando Pues entonces cuando yo me levanto Me levanto hecha mierda O sea, me levanto mal Porque yo dije A la miércoles O sea, ¿qué significó eso? Lo vi a mi papá Y yo no me había percatado Que toda la faja Estaba llena de sangre O sea, era como que Masacre en Texas ¿Me entiendes? Todo lleno de sangre Entonces cuando mi mamá me ve Se queda Pero casi se desmaya Y tú, mamá Te juro que fue un masaje Te juro que fue un masaje Bien, pendejo Yo como que mamá No es lo que parece Pero tranquila Entonces lo que yo Primero que hice Fue hablarle de mi viejo Pues no Lo que te acabé de contar A ti, peor Se volvió loca Concha, tu madre Que te ibas a morir Mierda, eso significaba Que te ibas a ir Por eso tu papá dijo Que te quedaras ahí Huevones, mierda Es lo que también entiendo yo, ¿no? Que te ibas a morir ¿Qué será? O quizás, no sé Fue tan pendejo también Que se ocurra aparecerse ahí Saludarme Y decirme que iba atacando más Y yo insistir En que me quería ir con él Creo que, claro Que hubiera pasado No sé Que yo hubiera sido terca Me hubiera ido Aunque, no sé Es medio raro Pero se entiende Que puede ser eso, ¿no? Tu papá se fue hace cuánto? Mi papá se fue hace como 3 años Hace 3 años, claro Hace 3 años A partir de ahora, ¿no? O sea Claro Cuando tenía 26 7, 28 Cuando tenía 26 O sea, ¿sí conoció a tu bebé? A tu hijo Sí, claro Lo conoció Sí lo conoció Lo conoció cuando tuvo 3 meses De nacidito Y de ahí Lo volvió a ver Cuando estaba allá Con sus 6 años 5 años Por ahí Ok Lo vio Sí lo llegó a conocer Y también Empatizaron bastante Obviamente cuando lo vio Yo no quería que lo vea Pues, ¿no? Porque mi relación con mi papá No era como que tan Cercana Los dos orgullosazos Ok Los dos orgullosos Yo no le daba el brazo a torcer Él tampoco Entonces dice Si él no me habla Yo para qué lo voy a hablar ¿Me entiendes? Y era así Una relación como que Ah Que venía cada cierto cumpleaños Llamadas Porque él siempre vivía en Italia Entonces ya Era venía como que A veces venía en Navidad A veces no Su vida, pues, ¿no? Pero como es Cuando llega Cuando lo vuelvo a ver Yo me acuerdo que pasó Que me acuerdo una vez Por ejemplo Yo amo a mi mamá Con todo mi corazón A los dos los quiero Pero a mi vieja Un poquito más Porque yo he vivido con ella Pues, ¿no? Entonces yo me acuerdo Cuando él mi papá me dijo Eres igual de mentirosa Que tu madre No ¿Cómo te...? No Te juro Me dijo eso Y yo dije O sea, sí, ya Pero me ofendió Como la paterna Y como me lo había dicho Entonces yo dije Ok Con mi vieja, ¿no? De metas Y yo le puse la cruz A él y a toda la familia paterna Y Cuando yo salgo embarazada Y todo Mi pareja en ese momento El papá de mi hijo Lo contacta, pues, ¿no? Porque, bueno Su suegro No, sí, suegro Porque cuando uno viene De patero, pues, ¿no? Cuando viene Porque cuando uno conozca a su nieto Me cae bien ¿Ves? Me lo juro Entonces Mi papá no sabía Que yo estaba embarazada Ya Entonces se entera Porque él le cuenta Que estaba embarazada Entonces, este Lo llama por teléfono y todo Y me dice Oye, ¿alguien quiere hablar contigo? Entonces yo contesto Y era mi papá Ok Y yo lo miro Como una cara de culo Porque era como que yo no Yo ya estaba batiendo el récord De tantos años Que no le había hablado Para que este pendejo venga Y me dé el teléfono Y hablé con mi papá Y mi papá me saluda Me dice ¿Cómo estás? Que no sé qué ¿Qué es juntarnos? Y yo como que Ah, sí, 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 sí Queda Pasaron tres meses Día luz Y obviamente llega mi papá Y lo ve Pasaron Para ese entonces La manera en cual yo me separo Ya completamente De mi papá Fue ¿Por qué? Porque su cumpleaños Era el 17 de febrero El mío el 18 Entonces, escúchame Yo lo llamo, ¿ves? Yo lo llamo En su cumpleaños Lo llamo porque estaba acá en Perú Y no me contesta Y eso que ya había visto a mi hijo Lo llamo Y no me contestó Y dije, qué raro De estar ocupado Y como toda cojuda Llamó a su papá Cada rato, cada rato Le mandé mensaje de texto Y todo Y no me respondía Dije, bueno Seguro está disfrutando Está festejando Dije Supongo que me va a llamar mañana Porque es mi cumpleaños Su hija Su única hija Su única hija Su única hija Y mi cumpleaños No me llamó ¿No te llamó? Yo lo llamo Yo lo llamo Y no me contestó Y entonces yo Obviamente ahí sentí la vaina De que se repite Toda la huevada De hace años Ya yo grande Siendo mamá No me voy a poner mal Porque tengo un hijo Y ahí le mandé un mensaje Pues, ¿no? De que ya, de que No me acuerdo quién le puse Pero le puse como que Puta, ahí nomás quedaba todo No te miento Que habrán pasado Unos cuatro o cinco años Que no sabía nada de él Y llega el cumpleaños De mi abuela Ok Y mis primos No tuvieron mejor idea Que hacer una reunión Con todos los nietos Fueron a mi casa A decirle a mi mamá Este tía Que para que Vanessa Vaya allá Para saludar A los cumpleaños De la abuela Porque quiere ver A todos sus nietos juntos Entonces Yo no quería Dije, no, no voy a ir ¿Pero por qué? Porque no quiero Pues le digo, no quiero ir No, que la abuela Se va a poner feliz de verte Tanto me convencieron Que fui con mi hijo Y fuimos todos Yo dije, bueno Ya voy a saludar a mi abuela Pues, ¿no? Yo llego Toda la saludo Y no sé cómo yo Miro así, volteo Y veo a alguien Bajar de las escaleras Y era mi papá Y lo primero que yo hago Fue mirar A mi primo Porque él en ningún momento Me había dicho Tu papá está acá ¿Me entiendes? Entonces yo no sabía Si estaba molesta Porque mi primo no me dijo O porque hace cuánto tiempo Mi papá estaba acá Y tampoco me llamó Estaba indignada Entonces éramos como Dos desconocidos Era como que Hola, hola, ¿qué tal? Nos habíamos quedado una semana ahí Y no nos hablábamos No nos mirábamos Horrible La relación era horrible Tu papá Claro Entonces ya llegó un tope Donde yo me sentía mal Porque yo no quería Es que hacía yo un lugar Donde yo no quería estar Donde no me sentía cómoda Y un día antes de regresar a Lima Mi hermano mayor me dice No, negra, sube Porque para que arregles tu maleta Y yo como que Ya, ya, ahorita subo, ¿no? Relajada Yo siempre he sido relajada Y mi hermano ha pues asado Te estoy diciendo que subas Para que arregles tu maleta Y yo lo miro y le digo Voy a subir Subo con mi hermano Él entra conmigo Y luego sale Y cierra la puerta Y yo digo ¿Tiene este pendejo de Dios? ¿Por qué se va, no? Al momento que él se va La vuelven a abrir Y yo volteo Y entra mi papá Y yo dije Puta, no Se llega el momento De las conversaciones sin cómoda La conversación dura Yo dije No puedo Escúchame Yo no puedo tolerar Ese tipo de conversaciones Yo me desaparezco como mi viejo Yo no puedo Te lo juro Me voy Entonces Mi papá agarra Y él entra Pues no Mis manos me sudan Solamente acordarme La situación Me agarra y me dice Hija, ¿cómo estás? Y no, como que bien Le digo Pues no, ya me voy Le digo Me voy a Lima Sí, solamente te quería decir Que estoy feliz de verte Todo lo que tus papás Se dicen Y yo no quería llorar Porque llorar es de débiles Yo sé que en el podcast El 11 Dijo una cosa Pero ya regresé a ser yo otra vez Así que no lloren Son de cabros Y la cosa es que yo Yo quería llorar Porque yo nunca había tenido Esa conversación con mi papá Y me dice Hija, tú sabes que yo te quiero ¿Cuándo mi papá me ha dicho Que me quiere? Nunca Ese momento me dijo Yo sabes que yo te quiero Que eres este Que si estoy orgulloso de ti O haz así Y yo le dije No, sí Pero igual con tus actitudes Me hace entender Que tú no me has querido Pues no Porque me has dejado sola Toda la hueva Toda la huevona Y me dijo No, sí Hija, sino que yo tomo decisiones Tuvimos una conversación breve Y terminó con un abrazo Entonces cuando yo Obviamente sí Ya estaba llorando Pues no Entonces yo lo abracé Todo Y bueno Ya me iba a ir Pues no Entonces yo antes de ir De salir de la casa Mi papá me dice Hija, tú no ¿Tú crees que puedas regresar La siguiente semana? Pero solamente tú Y tú Y a Mircito O sea, mi hermano Le llegó al pincho A mi hermano No le importó, ¿no? Y yo le dije Ya Le digo Pero voy a fijarme Porque yo en ese momento Ya hacía redes Ya hacía redes Ya hacía shows con Brian Incluso yo estaba regresando Porque tenía shows con Brian Ah, ya hacía shows con Brian Ajá Entonces Este Mi papá me dice Eso pues, ¿no? Y le digo Ya papá Bueno, voy a verte Confirmo Le digo Alfonso Le decía por su nombre No le decía a papá Ya Alfonso Yo te confirmo Entonces voy Llego a mi casa Y le digo a mi mamá Le comento Y mi mamá me dice Ya anda pues hija Vayan los dos Disfruten Pasen tiempo con tu papá Que tu hijo Esté con su abuelo Pero igual era raro Porque como no tenía Esa confianza Y dice Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer los tres? ¿Me entiendes? O sea, qué nervios Y al final me animo Y voy Llego a Chimbote Te juro que fue La semana más espectacular De mi vida En 26 años Conocí a mi viejo En una semana Lo conocí Es como yo Siento que si hubiera Si lo hubiera conocido O si hubiera pasado más tiempo con él Sé que hubiera sido Un papá de puta madre ¿Y cuánto tiempo después falleció? Falleció Eso fue en septiembre Que lo vi Y falleció en Septiembre La última vez que lo vi Fue en septiembre Y falleció en septiembre El siguiente año El siguiente año Porque él iba a regresar En febrero Porque me dicen, ¿no? Hija, me voy a regresar De Italia Ok Brian Demirra tiene la culpa Porque yo me regreso al IVA Porque justo también tenía El show con Brian Entonces termina esa semana Y yo le digo Papá, ¿sabes qué? Salió el show con Brian Tengo que regresar a Lima Y mi papá me dijo Ya, hija, está bien Bueno, como tú te vas Yo me voy a regresar a Italia Porque tengo que ver unos temas Es un cagón, Brian Cagón de mierda Por eso su vieja se le murió Entonces no, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, perdón, perdón No No, Brian Entonces mi papá me dijo Voy a venir para febrero Para festejar nuestro cumpleaños juntos Ya, bacan, bacanazo Después dije yo feliz Porque yo toda mi vida Mis cumpleaños siempre he sido No, no tengo nada de feliz Porque me acordé de mi papá Pues, ¿no? La típica hija de papi Que no tiene su papá Y se acuerde de su papá Pues, ¿no? Entonces llega lo del COVID Cerraron todo Mi papá no pudo viajar Porque todo estaba cerrado Entonces me dijo Ya, entonces voy a ir a fin de mes O voy el próximo año Que se yo Y seguimos conversando Todos los días Como nunca Te lo juro Conversación padre-hija Conversación Pero comunicación había Había el amor Se sentía el amor Se sentía el cariño Y un día Me da una llamada Me revientaban el teléfono Pero como nunca Me revientaban el teléfono Entonces yo hago un comentario Pero para eso En la madrugada Antes de que amanezca Yo estaba dormida Y siento clarito Que Me golpean la cabeza Me vienen como si fuera un lapo Y yo me levanto Y digo ¿Qué pasó? Y no había nadie Y dije Seguro debe ser mi sueño O soñé algo Que me dio la impresión Y amanece Y me revientaban el teléfono Me revientaban el teléfono Y yo suelto el comentario Y digo Me llaman como si Mi viejo se hubiera muerto Digo ¿Qué espesos? Y tanto que me llamaban Yo justo estaba yendo a grabar Me acuerdo ese día Y le contesto a mi tío Y mi tío me dice ¿Tienes el teléfono de tu mamá? Justo en ese momento Mi mamá No tenía Ni mi mamá Ni mi hermano mayor Tenían este Líneas No tenían Y yo le digo Este Sí, bueno Le digo Bueno, tiene solamente Whatsapp Perdón Messenger Tratando de comunicarse No se pudo Dame el teléfono de tu hermano Tiene solamente Messenger Lo tratan de comunicar Y no se pudo O sea, no había manera De que ellos se comuniquen con ellos Y mi tío me dice Bueno, pues Para no hacerla larga Porque no me puedo comunicar con ellos Te lo tendré que decir a ti Me dice Y le digo Ya tío, ¿qué pasó? Pues no Yo estaba chévere Porque ese día yo iba a grabar Iba a hacer mis en vivos Y todo normal Con la agencia en la que estaba Y yo caminando Estaba avanzando con el taxi Por la Costa Verde Pues no, por eso me joden Con la Costa Verde Yo estaba bien chile Que tu papá falleció Le dio un paro cardíaco Fulminante Y murió en la madrugada Y yo de lo que estaba Acán Me quedo viendo el mar Pues, ¿no? Claro, como que Shock, ¿no? Claro, me quedo sorprendida Y yo digo Tío, ¿cómo? Mi papá ¿Cómo se va a morir mi papá? Le digo Sí, se murió en la madrugada Le dio un paro cardíaco Nos acabamos de enterar Le quería dar la noticia A tu mamá Pero no se pudo A tu hermano también Pero te lo tengo que dar a ti Pues, ¿no? Y yo le dije Tío, es imposible Le dije No se puede morir No se puede morir Le dije No se puede Claro, es inmortal mi papá Claro, vive en Italia Es inmortal Claro Escúchame Ya se fue el Perú ¿Tú ya sabías? Yo dije, claro Yo dije, no se puede morir Le dije Es imposible Lo que me estás diciendo No, sí, hija, sí Que se murió Que no sé qué Le dije, pero tío O sea, íbamos a Vamos a festejar nuestro cumpleaños Me le digo En mi cerebro no procesaba Que mi papá se había muerto Claro Hasta el día de hoy Bueno, o sea ¿Cómo se puede morir? ¿Me entienden? ¿Cómo se muere, no? Entonces, yo Este Dice, bueno, hija Tú, este Bueno, le das la noticia A tu mamá y a tu hermano ¿Tú crees que yo le di? ¿Tú crees que yo le di? ¿Tú crees que yo le di? ¿Tú crees que yo le di la noticia A mi mamá y a mi hermano? No le diste Entonces, te pregunto ¿Tú qué crees que yo hice? Como mujer responsable Madre y adulta Hiciste una historia Bueno, les comunico Hiciste un live La cosa es que yo llego Entonces, yo me puse a llorar Toda la Costa Verde Me ponía a llorar Pero mal, 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 mal Obviamente, justificadamente Entonces, cuando yo bajo Yo llego al destino Me bajo Y yo subo a hacer mi contenido Donde tenía que grabar Y para eso mi primo Le había comentado A la persona con la que estaba En ese momento Lo que había sucedido Entonces, yo con esta persona Con la que yo estaba Yo lo jodía con su viejo Porque su viejo también había muerto Y le decía Jaja, sí, tu viejo muerto Que no sé qué Y él me decía Sí, pero tu viejo te abandonó Nos jodíamos así Él me decía El día Que tu papá Se muera Que esperemos que no O cuando te pase algo así Me gustaría estar yo contigo Para apoyarte Porque a mí me hubiera gustado Que estés tú Cuando a mí me pasó lo mismo Y le digo Ah, bueno, sí, qué lindo Pero no va a pasar Mi viejo nunca se va a morir Pues decía yo Y cuando pase esta bebada Mi primo le cuenta A esta persona Y llega mi manager De ese momento Y llega con él Y obviamente yo Para ocultar mis sentimientos Soy pero número uno O sea, yo hasta podía dar clases Para cómo hacer eso Entonces llega mi manager Y me dice Rox, ¿cómo estás? Él entró ya Pero o sea Ya él sabía lo que había pasado Pero no sabía disimularlo Era como que Rox, ¿cómo estás? O sea, él no sabía Si hablarme o no hablarme Y yo le digo Ah, ¿qué tal? Le digo, ¿cómo estás? Bien, de puta madre Vamos Y descuadrado, ¿no? Porque era como que No sabía cómo actuar, ¿no? Claro, él no sabía O sea, le confundía mi actitud Porque era como que yo Sí, chévere, hay que grabar Pero no le cuadraba El por qué no estaba llorando El por qué no estaba tan mal Me dijo Sí, Rox, pero hay alguien Que te quiera ver afuera Y yo dije Ah, ya, ok Ya, ahorita adentro Entonces Y mi cerebro Era mi papá Me lo juro Es una puta broma de mi tío Y yo dije Mi papá está afuera Y cuando salió Y salió Mónica Ceballos Vale la pena soñar Entonces Así de cagada Entonces cuando yo salgo Estaba pues en ese entonces La persona con la que yo estaba Y me mira Y yo no soy mucho de contacto No soy mucho O sea Algo tiene que pasar Como para que me toques Entonces él me mira Y me abraza Pues, ¿no? Entonces Le responde el abrazo Y me dice ¿Cómo estás? Le digo Bien Ah Sí, hueón Pero por dentro destruida Yo estaba hecha mierda Ya había llorado Toda la costa verdea Dije Voy a llorar hasta que llegue Yo llegué Ya estaba en personaje Entonces me abraza Y me dice Sí, pero tú sabes Que si tienes que llorar Llora Que no sé qué Me empezó a hablar bonito Y mi respuesta fue No voy a llorar Porque es normal Pero la gente se muere Le dije Y mi papá ya se murió Ya está Pero mis piernas me temblaban Claro O sea Tu cuerpo Sí, mi cuerpo respondía Claro Entonces Pero él me decía Sí, tranquilo Entonces Ya que él había ido Yo le dije Mira Yo sé que has venido Para ver cómo estoy Yo estoy bien Pero si puedo pedir un favor Le dije Para que no sea Que hayas venido por las puras Y me dijo Sí ¿Tú crees que le puedes decir A mi mamá y a mi hermano? O sea ¿Tú crees que le puedes dar La noticia? Porque yo no Mandaste a tu enamorado De turno A decirle a tu mamá Que se murió tu papá Pero es que yo no podía Decirle Jorge Mandaste a decir Y le dijo Espérate Bueno La cosa es que Lo único que él tenía que hacer Era llegar a mi casa Y decirle ¿Sabes qué? Suegra Se murió El papá de Roxana Y ¿Sabes qué? Cuñado Se murió tu papá Nada más Y se iba O le decía a tu hijo Que le canto una canción También San muerte mi abuelo Y ahí como que Le decía Ya claro Pero yo llego a mi casa Y le dije Ya Y otro favor Le digo Sí Cuando yo llegue Dile a mi mamá Que no me abrace Normal Que actúe como si No hubiera pasado nada Porque al fin y al cabo Yo no había sido Que mi papá toda mi vida Entonces era como que Ya está O sea Mi cabecita quería procesar Como que Está de viaje Y que no me vengas con tu vaina Es mi pésame ni nada Por favor dile Le digo Me dijo Ya está bien Y cuando yo llego a mi casa Lo primero que hace mi vieja Es abrir la puerta Y abrazarme Y llorar Y llora Y mis hijitas Mi más sentido pésame Y yo Dentro de mí Diciendo Así como Cuando los hombres No se quieren venir Igualito Yo está Yo no Qué bonita comparación Justo cuando tu papá murió Ya Queda acá Y yo era como que No puedo llorar Porque Pensaba en huevas No sé Mi mamá me hablaba Y yo decía No puedo llorar Porque voy a mostrar debilidad Y mostrar debilidad Sería como que Derrumbar Y no pues no podía Y yo decía Mamá tranquila No pasa nada Ya fue Pues ya Yo siempre dura Fría Y yo volteé Y estaba sentado todavía ahí Mi flaco En ese momento Bien sentado en la mesa Fumando puchos con mi vieja Con los ojos rojos Porque habían estado llorando también Entonces no Menos Claro Hay yo dos Pero tú no Entonces yo cuando Yo voy al baño Yo había Para el baño Habían dos puertas Entrabas por la sala O entrabas por el cuarto de mi hermano Entonces yo entro Por el cuarto de mi hermano Y nos cruzamos ¿Tú crees que nos dijimos algo? No nos dijimos nada No nos miramos a la cara No nos abrazamos No nos hablamos No nos dijimos nada Eramos dos desconocidos Porque creo que éramos parecidas Era nuestro dolor Y era como que Mantente ahí Y yo me meto al baño Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Y luego Así como cuando un drogadito Se metió a meterse su coca Igualito Salí como si nada Fría Y dije Mita un pucho Y empezamos a conversar Empezamos a recordarlo Y todo Y en ese entonces Mi flaco De ese momento Había comprado chocolate Había comprado helado Había comprado Las huevas Había comprado porque Todo frío ¿Qué hijo de puta? Te trajo chums Entonces Él había Se va a ir al infierno Escúchame Entonces había comprado Todo eso Porque decía Para un corazón roto Un dulce Una vaina así Y ya Pasó esa vaina Y se quedó Se quedó en mi casa Como tres, cuatro días Y dentro de mí Yo decía Mi viejo Tú eras mi viejo Me levanta el día siguiente Yo había soñado Que mi papá Se había muerto Yo salgo del cuarto Y le digo Mamá No sabes lo que he soñado Le digo ¿Qué? Mi viejo se murió Mi sueño fue eso Le digo Que mi viejo se ha muerto Y mi mamá De lo que estaba cocinando Se queda toda así Pues cojuda Y me mira como diciendo Esta pendeja ¿Está que se hace? ¿O realmente es? Y ella mira para otro lado Porque mira para allá Y yo miro Y estaba la foto De mi viejo con su vela Que eso era Obviamente sinónimo De que de verdad Se había muerto Y que le habían puesto su velita Entonces cuando yo veo la vela Digo Y me meto a mi cuarto Y me pongo a llorar Pensaste que era un sueño Así me impactó bastante Claro Me imagino que sí ¿No? Sí, sí, sí Y en un momento Como que Con tu flaco al momento También como que te quitaste O sea Como que Lloraste No, no, no Yo me lo guardé Por eso cuando yo fui al psicólogo Al cual me tiré No me tiré Este Cuando yo fui al psicólogo Me dice este Que Que claro Que eso no lo No he vivido mi luto Pues no he vivido mi luto O sea que lo sigo teniendo Hasta el día de hoy Pero ahorita ya me vacilo Ya me cago de risa ¿No? Voy a llegar En mi casa Voy a llorar Claro Convertí con Tala Pero es como que Me dijo a mi papá frío Claro, cagón Cuando vea un Marciano Por tu culpa Voy a llorar ahora Pero Pero o sea Si mi psicólogo me dijo De que no Que yo te vi en luto Y que no había aceptado Que mi papá había muerto ¿Y cómo se lo dijiste a tu hijo? Este No, a él sí le dije A él sí le dije Tal cual que su abuelito Chombito Alfonso había fallecido Porque justo Pasalado También habían fallecido Los dos abuelos de él Entonces dos bisabuelos Entonces Ah, ok Aparte de papá Entonces ya como que Sintió la pegada de su abuelita De su bisabuela De su bisabuelo Pa' concha el mío Entonces ya era como que Ya tercero Ya era como que Ah, claro Era como que no pasa nada Y igual sí Él sentía pena por mí Claro, obvio Al principio Al principio sí Él lloraba Me abrazaba Todo Pero ahora se burla El desgraciado Porque yo también Chacoteo con eso Pero es la mejor forma De sobrellevar las cosas Creo yo Igual Algo que yo soy fiel creyente Es por ejemplo A mí lo único que me ata A mi viejo es el dolor Porque me dicen Ya tienes que dejar de llorarle Que no sé qué Hasta mi misma mamá me jode En los podcasts Y me dice Sí, pues se cojúa llorándole Una cosa así Pero yo siento Que si es que yo lo supero Lo voy a olvidar Entonces siento que El llorarle Es como que El dolor me Me ata a él todavía Claro, siento que Lo quiero Entonces el día que lo supere Debe ser que ya no Vaya a entender nada Ese mini viaje que hicieron ustedes Fue una despedida prácticamente Imagínate Una reconciliación Y una despedida al mismo tiempo Yo pienso que mi papá Ya tuvo que haberse ido Hace bastante tiempo Pero siento yo Que de repente El destino del universo Lo que sea que fuera Le dijo No te puedes ir Hasta que soluciones esto Con ella No sé si habrá sido A favor de él O a favor mío Porque ponte Imagínate que se hubiera O sea, para mí es lo mismo Es como que se fue Cuando lo estaba empezando a conocer Claro Y me dejó con todo a medias O no sé si es que Es algo que él necesitaba Claro Cerrar eso Para poder irse en paz Ahora Ahora te iba a preguntar Te olvidaste Guau Qué fuerte el Alzheimer Aguanta, aguanta, aguanta Es que mi abuelo Tuvo Alzheimer, ¿sabías? Y se hereda Yo creo que lo tengo De vez en cuando No me quiero burlar ¿Qué te iba a preguntar, Claudia? ¡Claude! ¡No me jodas! ¿Qué te iba a preguntar, Claudia? ¿Qué pasó? Ay, me olvidé Me olvidé ahorita, hermano Me acabo de olvidar Estás loco, huevo Ay, ya Tu papá falleció en En Italia Pa' concha O sea, hasta ahora No he sido a verlo Hasta ahora no sé Si está muerto de verdad ¿Crees que es la de Michael Jackson? La de Michael Jackson Escúchame, yo Mi cabeza está tan cagada Le hizo la de Michael Jackson, hermano Escúchame, mi cerebro Está tan cagado La de Alan, la de Alan Escúchame, no Es que espérate Mi viejo se va Y se muere allá Entonces Lo han ¿Cómo se dice Cuando lo metes En una cajita En cenizas? Lo han cremado Lo han cremado Yo estoy en día Doy un aviso a sus cenizas Dicen que para traerles un trámite Y toda la onda Y furor, farará Este Pero no sé, pues O sea ¿Se murió así? De la nada ¿Se murió? ¿De la nada ¿Desapareció? De la nada Lo cremaron Sus cenizas están por allá No me han mandado fotos De las cenizas Todavía no Lo puedes ir a visitar Será motivo para ir a Italia Exacto Pero algo me dice Que está vivo Que hizo la de cagón Hizo la de cagón Y se dijo No, ¿sabes qué? Mi hijita creo que la voy a cagar En las redes sociales Mejor me desaparezco Pienso yo Pienso ¿Quién sabe? Se ha cambiado de nombre No, ¿quién sabe? Uno nunca sabe De repente estaba metido En cosas turbias De repente estaba metido En cosas turbias Y dijo No, ¿sabes qué? Mi hija se está siendo conocida Por ahí no Me voy Me encanta como saltó de Por mi viejo así llorado A mi viejo está vivo Y está metido en el narcotráfico italiano En la mafia, ¿no? ¿Cómo que, brother? ¿Cómo saltaste de un lado o otro? Pero escúchame ¿Qué pasa? De que a veces cuando venía Ok Y mi papá no contestaba teléfono O sea, números Y siempre tenía como que O sea, no sé Tenía actitudes raras Ojo, no estoy diciendo Que mi papá ha sido narco Pero ha podido estar en la mafia No sé, no lo sé Pero eso te digo En la mafia peruana e italiana No sé O sea, yo digo que es rara Para mí que se cae el riso acá Yo pienso que O de repente Mi modo operandi Para asimilarlo O para no aceptar que murió Es pensar que está vivo Y está escondido Y que se está cagando de risa Por cada video que hablo Hablando de él que está muerto Y es una gran broma Alucinado Tipo este, claro Estoy esperando Estoy esperando Que el día que me digas Es que hija Estoy viva Estoy vivo, ¿me entiendes? Pero no sé Fácil te dice estoy viva Puta, me cagaste Ya no soy el que eras antes Ya cambié ya Pero no sé No lo sé Pero quién sabe ¿Qué signo eres tú? Acuario ¿Tú crees en los signos? Me pasó una vez Algo similar Que leí en el trome Qué credibilidad, ¿no? Tus fuentes son Impresionantes Pero tus fuentes son como Wikipedia Ahí fue donde yo dije Voy a empezar a creer de repente Lo que son los signos, ¿no? Que a veces sí sé que son huevadas Pero a veces sí latinado ¿Qué dijo el trome? Dijo cuando Alguien de mi papá iba a regresar ¿Tu papá? No, nunca regresó Pero fue el ex Pero te hablo cuando tenía 16 años Ah, ya, ok ¿Por qué iba a regresar mi papá? Imagínate, ¿no? Claro Se fue y ya nunca regresó ¿A quién llamarías Si supieras que vas a morir? Uy, ¿a quién llamaría? Es tu último momento de vida Y tienes una oportunidad Para llamar a alguien ¿A quién llamarías? Ojalá me conteste a mi hijo ¿A tu hijo? A mi hijo lo llamaría Pero este pendejo no me responde Se quedaría jugando Su Minecraft Y siento que no Pero La intención sería Llamarlo a él ¿Y qué le diría? ¿Su palabra final ¿Cuál sería para él? Aparte de un te amo Claramente, ¿no? ¿Qué le diría? Que aplique todas las que le he enseñado Nada más Y que no se deje manipular Wow No, mentira No, le diría pues que 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 haga todo lo que Que aplique lo Lo que yo le pude haber enseñado O sea, mucho a poco Y que sea fuerte Nada más Que sea fuerte Que sea fuerte Y que siga haciendo sus chistes de mierda Por favor Me voy Cagón Sí Va a quedar fría como tu abuelo ¿Cuál es tu tiempo en pantalla? Ah, un culo ¿Un culo? ¿Puedo ver tu tiempo en pantalla? Sí, sí, es que se puede Me siento así como Como con el perro Como así Me encanta, sí No sé, fíjate A ver Fíjate A ver Cuidado con los fotos caladas Oye No, no No Activa tu vedro Activa tu vedro Para pasarte Para pasarte Para pasarte Para pasarte Diario pasas 8 horas Y 2 minutos Al día En el teléfono Y eso es 8 horas y 2 minutos Es un montón de tiempo Al día en el teléfono Donde más pasas Es en Instagram Pasas alrededor de 3 horas Con 24 minutos al día A las miércoles Y en Whatsapp pasas 2 horas Con 48 minutos al día Mira Para no tener amigos Es bastante ¡Qué desgraciado! TikTok 26 minutos Sí Spotify 11 minutos Bajito TikTok Yo juré que iba a ser mucho más No, no Una aplicación de taxi 10 minutos Calculadora 8 minutos al día ¿No? Hay que aprender a sumar Hay que aprender a sumar Y llamadas 4 minutos Qué interesante Usas un montón El Instagram y el Whatsapp Sí, claro El Instagram y el Whatsapp Sí, el Whatsapp Bueno, por chamba Sí, yo sí por chamba Y el Instagram Pues, este Historias Historias de Instagram Historias de Instagram Sí Bueno, también por chamba Y también por chamba Es para tu trabajo Si tuvieras al frente A tu primer ex El de toda la vida El primero de todos ¿Qué le dirías? Vamos al té Lo pego un ratito Para recordar ¿El primero? Cuando él fue mi primera vez Pues Claro, entonces Tu primer ex Es el papá de tu hija O de tu hijo, perdón No O sea Primero hubo uno Y luego El otro El fue el segundo Pero ahí nomás De los veint Claro, pues Estoy trayendo muy poco Me tienes que Me tienes que invitar Ese fue el doctor Que te venía El enema Te tienes que invitar A una segunda parte Para explicártelo Pero sí, sí, claro Ajá Por ahí, por ahí O sea, hubo Claro, hubo un tiempo Pero hubo un tiepito Chiquitito, chiquitito Claro, claro Uno fue 20 para 21 Y el otro fue para 21 Una vaina así Ah, ya Claro No, pero con el Primero estuve con Eko Desde que tenía 16 años Hasta los 20 Y le tienes un cañón especial Ah, sí, claro Por supuesto Ese es mi primer amor Qué bonito No todos hacen eso Sí, claro Obviamente porque A él me gustaba Desde inicial Y yo Estaba ahí, ahí, ahí Hasta que acabé el colegio Y fuimos flacos Desde los 16 hasta los 20 O sea, ha sido un placer Tenerte acá ¿Te has sentido cómoda? Sí, me he vacilado bastante Primera vez que hemos interactuado O sea, hemos interactuado Mira, puedes dejar a Brian y Steven Por favor De todas maneras De todas maneras ¿Ha visto? En verdad Gracias por abrir tu corazón Y me parece genial Que hayas usado el humor Para afrontar el dolor O sea, yo sé que después De esto vas a llorar Te vas a pedir Es más, apaga la cámara Y voy a ponerme a llorar ahorita ¿En serio? Pero en verdad Ha estado de puta madre Te agradezco mucho Que hayas venido Qué bacán que veas El mundo de esa manera Yo te imaginaba Más o menos así Pero con un poco más de locura Pero eres bastante centrada Sí, por eso te digo En las redes sociales Soy como que es un personaje Del cual le he creado Y lo que la gente quiere ver Pero normalmente Igual Eso que estoy exagerando Porque normalmente Soy más callada Pero es contenido Entonces tengo que estar Un poquito más loquita Pero así soy La gente cree que no La gente cree que soy loca Puta ¿No? Esas cosas Bueno Ya he repetido tres veces Lo de puta en el programa La verdad que ya me estoy preocupando Me estamos manifestando Ya me estoy preocupando Pero no O sea, soy súper tranquilazo Soy monse Soy tranqui Soy sana, la verdad Eres sana Soy muy sana Sí, sí Pero en redes sociales Ya sí se muestran otras cosas Después, ¿no? Pero bueno A ti, gracias por invitarme A tu podcast Le pasó chévere Y qué bonito Qué bonito Porque feliz Bueno, felizmente Que no he llorado Porque yo dije Seguro me va a preguntar Algo sentimental Pero yo también me sorprende El hecho de que Creo que conforme más Va pasando el tiempo Más voy a manejar Estas cosas Con un mejor humor Y de una mejor manera Porque es eso Creo que al fin y al cabo Las cosas trágicas Que te suceden Al final tienes que aprender A manejarlo Y en algún momento De que lo soltaré Lo soltaré Pero mientras tanto Disfruto el dolor que siento La pena te ayuda A liberar el corazón Pero también las risas Exacto Entonces como que Es una buena medicina Para poder también Sentirte mejor con estos temas Te agradezco mucho No, a ti, gracias Y solamente voy a decir Sebas, viste Que sí vine y sí cumplí Nada más No sé quién es Sebas Pero ya ustedes sabrán Cuídense mucho Chau, chau Chau, chau Ha, ha, ha.